Un crédito para los días de licencia con el equipo de América. ¡Gracias por ver el video! 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 me dice eso, pero de verdad que se siente bien cuando tú vas pasando a personas como José, que fue mi mani un mentor para mí que me enseñó literalmente a jugar pelota en cuanto a la base en cuanto al cogido de base, desde temprano en mi carrera, a Ronnie a Timo, que yo crecí viéndolo ahí en televisión, luego tuve la oportunidad, muchos fueron conmigo y tú pasarle, porque el sueño mío yo soy liceísta desde que tengo uso de la razón, y el sueño mío era algún día ponerme una camiseta blanca del liceí, y ya aunque esté en reserva no, 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 el día que yo el primer día en el roster mío, en el equipo jugamos un club y fue con la camiseta blanca y ahí yo estaba literalmente, yo estaba pago porque yo no veía como la manera de que de yo entrar, de que a la y no ¿quién estaba cuando tú adoptaste? ¿qué toletas estaban ahí? lo único, bueno yo te lo voy a decir, lo único dos fregos que se metían a tres gols fue Anderson y Eddy pero todavía pero todavía ahí estaba o sea, estaba Johnny, Carlos Peña Isi Alcántara Manny Martínez Timos, José Bautista yo recuerdo Willy Otañe Willy también yo recuerdo cuando fue ganar lo mali en 2003 que Luis Castillo siendo campeón Anderson estaba matando y yo no, espérate hay que dejar a este muchacho tranquilo sí, él empezó a jugar y luego sí que eso no lo hace todo el mundo eso habla muy bien de Luis Castillo y eso te digo eso habla muy bien de Luis Castillo mi pelotero favorito ¿cómo? sí barájame ese mal paso ¿cómo así? no, ese ha sido ¿qué te gustaba de Luis Castillo? el estilo de juego si tú la gente me relaja mucho por el tema de la guantilla pero si tú le das para atrás y tú ves a Luis Castillo la guantilla ahora yo antes usaba la gente me relaja también por el tape que yo uso mucho tape pero antes yo usaba tape y la muñequera grande que nada más Luis Castillo la usaba yo dejo de usar la muñequera porque ya la Franklin dejo de hacer ese tipo de muñequera pero yo lo usaba por Luis el número uno es lo Marlin toda esa cosa viene ¿y él lo sabe? claro ¿tú se lo has dicho? sí yo hablo con Luis ¿y qué te dice él? nada contento Luis Castillo me decía a veces mira Bonifacio porque Luis es un personaje mira Bonifacio cada vez que yo te veo a ti dando un fly mira jugando en contra o sea si hay una persona que me enseñó no te digo a tocar pero creó la confianza en mí para tocar fue Luis Castillo ¿qué técnicas te enseñó? bueno lo que pasa es que Luis jugando en contra cada vez que él me veía dando fly levantando la pelota levantando la pelota me decía toca que aquí nadie coge el béisbol yo en Gran de Liga en el 2009 con los Marlin estábamos en la misma división me decía nadie coge más que tú toca la pelota bueno al final de la temporada del 2009 yo empecé súper bien el primer mes pero fui bajando yo realmente no conocía de lo que era de hacer ajustes yo dije esto es la Gran de Liga pero yo batía como 4-0-9 en el primer mes yo dije esto es la Gran de Liga y me fui me fui en ese buey me viví la película como se dice bueno al final de la temporada Luis Castillo me dijo cuando se acabe la temporada dos semanas nos vemos en el Quiqueya a ese punto yo todavía no por la vergüenza de ser mi pelota dos favoritos yo no le había dicho nada yo se lo dije tema de respeto y vergüenza exactamente pero de ese mismo año en entrenamiento como por San Lucy y Jupiter tan cerca José Reyes me invitaba para allá ellos tenían ahí una Carlos Beltrán todos los muchachos me invitaban para allá a jugar dominos los masajes pero como uno era vieja escuela yo no me podía dar ni que masaje yo iba más a aprender a escuchar como debe de ser bueno entonces ahí fue la confianza yo con la melaza tenía mejor más conversaciones que con Luis por lo que te dije siempre suena eso José Reyes uff de respeto al final para hacerte el cuento es corto el medio a las dos semanas nos vemos en el estadio así pasó y tocamos por una semana mucho todos los días mucho toque y el primero que tú dices eso lo de Luis Castillo la gente sabe que en el 2009 él te decía toca la pelota y como él veía que tú la levantabas mucho te dijo cuando se acaba la temporada en dos semanas no es momento no porque a mí en toda liga menores yo tenía Brad Butler fue el manier mío y yo tenía que tocar ese tipo me ganaba hasta cena en en entrenamiento él era mi manier pero él me sacaba lo de Lee World y me ganaba cena él ponía doado como de eso de y ese ha sido un maestro pero con Luis Castillo fue como que yo lo entendí por lo que Luis me dijo porque él me decía mira tú tienes que hacerlo así tú tienes pero a mí me cubrían siempre alante por la forma de y antes era toca y coge y dale para acá y ya y en bala te acoge ¿qué pasa? de la manera que Luis yo tenía literal que tocar una vez por juego en liga menores obligado obligado por mandato sí pero tocar para envasarte para envasarme o por lo menos intentar que se que se moviera el cuadro que se viera yo un FAO bueno el manier era como que batea está bien pero para que yo cogiera la confianza el último día de la semana obviamente un viernes Luis me dijo a mí ya tocamos mucho fue con máquina tirándome y todo y él me dijo mire el tercera base está él puso en ese momento era el encargado de la bola de nosotros lo puso en tercera base le dije ponte adelante me dijo tú lo ves muy muy adelante muy adelante yo le dije que sí luego me dijo ven vamos ya habíamos terminado de trabajar él me dijo ven vamos vamos para tercera ahora mira la distancia mira la y en el 2009 yo toda mi carrera fui segunda base en el invierno mis primeros años yo fui al high field por Anderson Hernández porque cuando llegó luego de los menores entonces cuando yo lo vi ya que yo había jugado tercera yo dije pero es que hay que coger mucho él me dijo mira tú coger mucho no importa si tú la tocas donde tú quieres nadie te va a hacer la única diferencia en el estadio entero saben que tú vas a tocar pero la diferencia es que nadie sabe cuándo tú vas a tocar ni por dónde y eso eso fue como que eso me dio la confianza y después de ahí ya lo que vende que yo la toco con donde esté cuando yo quiera esa confianza obviamente he seguido trabajando pero el que interpretó esa semilla fue Luis Castillo fue Luis Castillo oye pero interesante esa anécdota si interesante y luego ya después de la confianza fue que yo se lo dije yo se lo dije en el 2011 y cuando tú le hiciste ese cuento a él que él te dijo no, él dice tú me tienes que estar relajando porque tú no me lo habías dicho porque Luis es muy ay si me oye Luis es muy Luis es muy jocoso luego nosotros ahí en Miami vivimos cerca y nos juntábamos en Ron y yo en un lugar en Rube Such claro y cómo ustedes manejan ese tema de la rivalidad porque vamos a taclar la rivalidad y que del capitán todo el mundo pregunta todo el mundo pregunta que quién fue mejor capitán los dos ganaron cinco títulos que si fueron determinantes que los números cómo ustedes manejan eso porque ustedes saben que la conversación está latente cada vez que se puede pero que eso ha surgido en lo a través de los últimos años pero pero que lo primero que Ronnie sabe es el respeto que yo tengo hacia él hacia él que yo se lo he dicho y públicamente yo lo he dicho porque es que cuando yo llegué al Licey cuando yo llegué al Licey el capitán por más número que yo que es lo que usted ha dicho públicamente el qué que él es mejor que tú no que él es el capitán o sea es que yo no lo veo yo no lo veo así porque somos diferentes diferentes jugadores y el que piensa que tú eres el mejor capitán del Licey ¿qué hacemos a esa gente? bueno esa es su opinión y tú ¿te gusta la opinión o qué? no no a mí me gusta lo que yo he hecho pero que a mí a mí yo te puedo hacer una anécdota de Ronnie que aunque yo pase en Ronnie el número para mí Ronnie Belial es el capitán ¿qué pasó? Ronnie en mi primer año me dijo a mí y esto sí yo lo he dicho también públicamente Ronnie en mi primer año me dijo cuando eso estaba la pantalla de Highfield la esa de la pizarra grandota la grandota y él me dijo no va tú venga acá me dijo usted vio la pizarra la bocina que está en el en Highfield me quedé así Ronnie Belial capitán azul capitán azul dos out tres out se fue para tercera cuando eso todavía no estaba en la el dogado como está ahora que tú te podías sentar adelante y yo así cuando se está acabando el inning yo me muevo para el final del dogado que se sentaba en la esquina para que él no me pregunte porque yo no le tenía respuesta y él chequeando un domingo entonces el sol de allá y yo así buscando la bocina y nada segundo inning él bateaba de tercero en ese inning él de ahí tenía los bates y se iba de su esquina para el círculo de peda y él me boció así nadie sabía lo que él y yo habíamos hablado después que yo bate te digo él se hizo el último obviamente se fue a defender y me llamó y me dijo ¿le encontraste? yo nervioso yo pensaba ¿sabes? como era la pelota antes que lo dije cuela yo dije bueno me van a bajar porque yo estaba ahí literalmente para correr y él me dijo que no y me abrazó y me dijo no ahí no hay ahí no hay bocina lo que yo te quiero decir es que si tú atiendes el juego la pizarra te va a decir toca con un e-try vete al robo esa es la bocina que yo te dije entonces el Emilio Bonifacio que la gente ve jugando súper atento fue de eso yo venía de jugar una clase a media al año siguiente yo fui a jugar la clase a media que era mi año de meterme en el hotel de los 40 yo me sentía muy por encima de la liga con el solo escuchar a que él me llamaba mucho y me decía mira como le pichan a él mira como le pichan a a Anderson a Bernicato me dijo a Polonia recuerdo ese día y me dijo no a Polonia no porque a Polonia le pichan como un cuarto bate en esta liga en el sentido de que no le pichaban que era chiquito que tocaba no le pichaban le pichaban con más como un sí entonces como que esa cosita yo me fui yo fui cogiendo como de todo el mundo exacto de y se alcántara el tema de ese ego deportivo una vez me dijo yo voy de 3-0 yo se la voy a sacar llevaba de 3-0 con 3 ponches si yo soy el mejor tú tienes que tener esa actitud sin tú decirlo entonces yo fui cogiendo como un ching de cada de cada pelotero no dilo yo sé que tú sigues a T.Y.S él tiene una canción que él dice un ching de cada granter que yo conocí yo soy que le dedico a una canción sí cómo te sentiste con él no bien el 22 porque yo estaba en esos días yo estaba más difícil que tú yo estoy loco por entrevistarlo yo tengo desde agosto 2022 oye y no hay forma es bajo perfil yo yo en el documental yo lo porque la persona que hizo el documental del Lisey los muchachos me dijeron concho mira tú hablas con T.Y.S no sé qué mira a ver si puede ellos estaban en comunicación pero luego no quedan él iba a algunos de los cortes de algunas canciones iban a salir en el documental sí muy duro yo oigo libros virtuales y a T.Y.S bueno el playlist que yo tengo el playlist que yo tengo para antes del juego de T.Y.S él lo sabe y voy voy el día 9 para el concierto ¿a la primera función o a la segunda? no la primera pero se llenó en 5 minutos ah bueno pero yo estaba atento te la mandaron no 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 yo te puedo enseñar yo le di una vela a T.Y.S es de los tipos más queridos entre los deportistas pero seguro sí y de los mejores artistas que ven en este país bajo perfil no él no se hace el tonto es una máquina escribiendo no es que esa es la vida que hay que vivir tú no tienes que estar enseñándole a nadie no hombre no el más llamativo el más débil sí una cosa tú dijiste hace 10 minutos que José Offerman fue el que te enseñó a correr las bases detállame eso Offerman era de poco la gente dice que cuando Offerman jugaba eran cada duda y no lo que pasa es que Offerman era tan concentrado en el juego que obviamente Offerman se ríe poco pero él era como jugador era tan concentrado en el juego que tú lo veías porque no es lo normal en Liga de Invierno aquí es una chelcha Offerman se sentaba en un mismo lugar a ver su juego cuando nos estaba bateando entonces los que se paraban en la escalera y si él no podía ver y José Offerman ahí nadie se podía parar como ahora que nosotros nos paramos porque Offerman estaba ahí al lado del teléfono entonces desde que Offerman veía algo que te podía ayudar no importa quién ven acá lo primero que Offerman me dijo cuando ese hombre me llamó y yo dije ay Dios mío que yo hice pero era un cuco cuando te llamaban uno de esos poloteros Ronnie Offerman en esa época si porque eran otra época Bonnie que dice ahora ven acá pero mira cuando tú salgas robo o ahí va a estar cogido la mayoría de las veces está pendiente el outfield como ya tú le ganaste la base coge te mira y te da la bola al paso para segunda si tú lo miras y tú ves movimiento no hay forma de que tú no puedas notar obliga que el outfield tire duda a ver si bota la bola y como quiera tú anotas pero normalmente en lo que en la segunda base viene el desespero la bola le llega sin fuerza perdón o sea la técnica ahí es cuando tú vas corriendo míralo sí o trata de hacer contacto visual con él para ponerlo a pensar pero tú no te vas a detener no tú ya tú tienes la base y tu cabeza ganada ya tú la tienes ya tú te acerques y el outfield sabe y ya tú lo miras y ya tú lo miras antes de llegar a la base su reacción ya ah bueno él no va para ningún lado porque a todo esto el coach de tercera te está parando entonces en lo que el coach te viene a decir así tú sigues ya entonces esa reacción tiene el outfield entonces como esa cosita él fue diciéndome me habló mucho de cogerle mucho lead en primera tener la confianza de saber dónde tú estás explícale a la gente lo que es lead el espacio que tú despegas de la base exacto o sea esa es la y ahora es más fácil porque son dos virajes y el tercero si no es out es una base adicional van de robos bueno mira cuál es el primer nombre del José Orma no no José Antonio no no del escogido el centerfield Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez yo estaba esperando y esto fue de Dios esto pasó hoy yo le dije Wilkins tengo que hablar con él pero no le iba a decir en el medio el gran lobby porque él me puede no hay no yo le dije tenemos que hablarle vos siempre él me hizo así él estaba trabajando y eso fue una cosa y yo se lo explicaba hoy ¿el qué? que tiene que coger más lead yo le dije cuántas veces a ti te han hecho a un segunda por una cosita entonces ¿por qué tú no lo coges en primera? le dije piensa tiene que empezar cuando tú estés en la base tiene que empezar egoitamente a este nivel cuando a ti te cogen en el rundown van a tirar siete veces si tú quieres pero te van a coger te van a coger tú vas a hacer algo es muy raro que tú te capes en un rundown ahora bien cuando te cogían devuélvete para primera y él me preguntó por qué yo le dije pero si tú te devuelves para tu número tú estás mejor porque le van a anotar pick off al pitcher que barbaridad en la realidad si tú hiciste así díte un paso y el segundo va a ser bait de pegue y al más te anotan cada estilo y si te llevaba de ocho a uno va de ocho a dos te anotan que te agarraron robando y yo le dije tiene que tener la misma secuencia de pasos en todos los estadios porque el corte y yo le dije mira yo te lo iba a decir en el Grand Lobby pero ahí no mira me lo puso me lo puso Dios que de hecho yo veía yo me ponía súper contento cuando no lo cuando no lo veía en el aino contra nosotros perdón o sea tú te ponías contento cuando Héctor Rodríguez con el escogido no jugaba contra el E6 yo se lo dije hoy también tú dices uff no porque no castigaba al igual que Elier Elier sí también pero yo decía bueno si él no está jugando sin faltarle el respeto sin faltarle el respeto a los muchachos pero es un reconocimiento un niño de 19 años mira que de hecho yo pensé que tenía 22 estaba hablando con Robin hoy 19 añito lo cumplió creo que fue en marzo Robin dijo que está loco que él le dé una en el Marlin para adelante para ver dónde va a caer Cano cuando estábamos bateando pipí que estábamos en el mismo grupo oye que bien estás Cano sí wow está como el veino yo creo que más no es por mi situación yo estoy más contento por Cano porque yo creo que hay un mensaje más grande de lo que la gente piensa de que ah que viejo que hay una ética de trabajo o sea lo de Cano no está pasando porque sí entonces la gente en vez de decir que se está apoyando que lo bate tú ven eso hay una ética de trabajo y tú te das cuenta del tipo de su hijito entonces vamos a verlo de este lado tú trabajas mucho yo tengo que premiar a madera porque es que trabajas mucho Dios está ahí porque Dios lo está bien entonces vamos a verlo de ese lado y al pelotero joven que vea eso como este tipo lo está haciendo a esta edad todavía admirable tú entiendes que Cano ya es el pelotero de la patria o si lo sigue siendo Miguel Tejado o tú tienes otro candidato hay que te lo digo porque ha sido capitán de dos clásicos mundiales ha ido a ser el Caribe tú sabes como yo veo esa situación de de Cano y y Tejado y Tejado así mismo como la de Ronnie yo entiendo no 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 es manejo no es manejo es que yo sé yo lo sé yo sé que en Robby el respeto que en Robby tiene hacia hacia Miguel es como que hay un tema que tú lo hiciste primero que yo y se respeta trayectoria sí porque así van a respetar la tuya y hablando de eso ¿a quién tú ves cuando tú te retiras dentro de 15 años? dentro de 15 también hay la gente dice de que 4 años más y hablamos y yo digo un gobierno tú estás re sí pero yo voy año a año vamos a ver a tu año a año el año pasado tú fuiste con la mentalidad así mismo no el año pasado el año pasado no que surgieron muchísimas de nuevo sí o sea no pero este año fue más difícil ¿con por qué? porque el año pasado nada más fue como lo del retiro que tú estás viejo y ya pero eso fue antes de empezar ¿y qué pasó? pero voy está bien este año fue peor porque este año estaba que él bate que está viejo que vamos a ver si repite con el tema de que Lisei ganó ¿sabes? habían como que está hablando mucho en las redes yo te voy a poner una cosa para que tú veas la gente era sigún entonces eso a mí me molesta de que no hable con gente no 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 que no hable con gente yo manejo las redes la gente piensa que yo de que me vuelvo loco si la gente supiera y lo voy a decir aquí si la gente supiera la mitad de la cosa que yo me envuelvo en el Lisei yo creo que la gente tuviera más respeto que yo más respeto todavía de lo que tiene hacia mi persona dime dos cosas de todas las que tú te envuelvas que la gente no sabe dime dos por ejemplo nosotros vamos a viajar mañana yo tengo un pan en Miami que eso no me toca a mí yo no lo digo lo digo aquí pero yo no lo hago por mérito yo quiero que el ambiente esté bien porque yo sé que cuando tú estás cómodo en un lugar de trabajo eso se refleja en el terreno claro entonces no es por el que va al Lisei que viene otro equipo al final se da cuenta que no es en el Lisei no hay nada personal con nadie que se exige mucho o sea la fanaticada yo tengo un pana y me dijo güey dime cuándo ustedes son la delegación para yo ponerle una fila dos filas a ustedes para que ustedes pasen más rápido tú sabes cómo se pone el aeropuerto de Miami hasta de pelotero hablar con hasta una foto pero pueden venir 50 gente al mismo tiempo al mismo tiempo entonces hablar con gente déjamelo déjamelo a mí al maniel déjamelo a mí cosas que le tocan cosas que le tocan al maniel pero tú lo estás resolviendo por el bien del equipo por el bien del equipo hablar con el presidente que yo los muchachos saben yo soy de lo que digo pero yo llegué con ese sistema de que se dan de que se da bonos en los playoff en las finales por esto o le mandan un cariñito a alguien yo soy de lo que digo que a nosotros no tienen que dar dinero porque a nosotros tenemos un sueldo ahora si sale de allá bien o sea se recibe pero no una obligación no una obligación y a veces hay muchachos que oye ven vamos y el dinero y no van a ganar pero a veces yo subo yo me puse de verdad súper contento en un juego que el presidente quería darle un cariñito porque decía a Alfaro y a Mel yo estaba hablando durante el ganglogging y yo estaba allá él me dijo sube con fulano y fulano y le dijo mira esto no tiene nada que ver por el juego es que me salió y hablando de la nada él le dijo ustedes deberían de sentir mucha admiración porque este tipo viene y pelea aquí como que él a ellos él a ellos porque yo tengo la confianza he tenido la confianza con con él con él más y con con Fernando a ver lo de decir con Ricardo y con Fernando mira no esto no es así esto es así esto es así sin miedo a veces yo digo yo hago cosas a veces que yo digo como que a mí me van a votar de aquí como cual no porque yo le hablo yo le hablo al presidente oye tenemos que tenemos que buscar peloteros tenemos que hacer esto como que no eso no hay que cambiar esto y te duele el Izey si tú lloras cuando el Izey pierde eh no lloré mi primer año lloré porque me dolió la final esa de del full calazo no era mi primer año en una final siendo el Izey y perderla nosotros oh es que si nosotros ganábamos ese juego bueno si nosotros ganábamos Polonia me dijo a mí al día siguiente aquí calentando me dijo si ganaban anoche le podían entregar el trofeo si empatábamos la serie me quiso decir esa fue la más dolorosa si eso y el más gratificante son cinco es que cada año tiene como si pero hay uno cuántos pantalones tú tienes en tu caso mucho no mucho pero hay uno que se pone solo solo si el 2000 la del 2016 cuando yo di el doble por el tema de la situación que yo estaba pasando con mi con mi hijo y la gente de hecho poca gente hasta sabía en el equipo que yo estaba pasando o sea durante la final mi niño estaba en intensivo yo estaba jugando y la gente decía bótenlo está viejo no sé qué yo no sabía lo que estaba pasando por tu cabeza no yo no sé de verdad yo no sé como digo tuyo la fortaleza y como tú te mantenías ready mentalmente eso era lo que me estaba dando fuerza como para yo poder desahogarme jugando de hecho yo le di una entrevista a Yance en el juego en el día libre en el medio de la serie y él me preguntó conchelo vos ni tengo sabes a veces salíamos y yo me encontraba con él me dice conchelo yo no te veo y yo le dije no lo que pasa es que tengo una situación no sé qué y se lo conté a él un poquito a confianza y él me dijo eso tiene que tenemos que hablarlo y yo le dije bueno yo estoy en esa entrevista pero con la única condición de que esa entrevista salga después que pase la serie para que no digan que tú estás buscando excusas ni mucho menos yo respeto mucho lo que lo que yo hago yo salgo del play súper tarde cuando llego temprano pero es que yo dejo todo ahí en el terreno yo para mi casa no salgo con temas ni quiero que me estén hablando de pelota pero también por eso te digo que yo sé lo que represento no es que me piden una foto porque a mí me vaya de 4-0 que no que no yo le doy yo lo dejo ahí en el terreno pienso hablo para que se me olvide pero que yo salgo ya mañana yo tengo ese chip yo lo cambio rápido es interesantísimo eso es difícil lo he aprendido con el tiempo porque uno y el fanático principalmente que ese es su rol lo veo a ustedes como son máquinas de playstation o sea que de 4-0 pero él bate atrás por una temporada yo peleo yo peleo más yo peleo más más con los fanáticos por los muchachos que por mí yo me he buscado play a veces y más en el play a mí me molesta mucho que tú pagues un ticket para ver para tú ver al Lisei jugar obviamente tú quieres que el Lisei gane pero ese que está bateando ahí no no se quiere ponchar y entonces como que el abucheo a mí tú tienes todo el derecho pero el abucheo a mí me no te gusta no me gusta porque está bien se ponchó y si ahorita de él tú no vas a saltar pero tú lo sabes que van a saltar me está entendiendo entonces como que es el precio que ustedes tienen que pagar pero a veces como que yo le digo ya la gente ya me tiene como más respeto a veces yo le tú mismo lo dices si no yo le digo que están cerca por ahí hay una sesión de nosotros cerca del círculo de pedras que son necios y yo con yo mirarlo y yo ya le van que me descontrolan a los muchachos dirías tú como capitán si no porque es que ese es el rol ese como el rol mío y cuál es tu pana o sea el hermano Jorge pero o sea el hermano tuyo que lo parió otra madre en el ICI el tipo que tú puedes llamar y hablar cosas personales no está jugando no importa ahí va ahí va sí papo tú tienes una particularidad yo escuchando bueno y Anderson también y Anderson todavía yo lo yo lo que veo aquí corrígeme si la percepción está errada tú sentías admiración por Luis Castillo por José Oferman por Ronnie Beliaro por Erika Ibar y Anderson Hernández cinco toletes o sea tu construcción como pelotero y como emblema en el ICI tiene cada cada pedacito de uno de uno de ellos perdón es que sí mi primer año aquí fue súper bueno diría yo por el para hacer un primer un primer año en el ICI tú sabes tú estás fanaticada pero tuvo que ver mucho con Anderson y Eddie sí con tres temores le pusieron sí pero eso fue de temprano envásate y vete a Robo lo vuelve o sea Eddie tú decime si te envasa y el primer picheo de bola vete a Robo va a estar cogido entonces que que él te lo diga a ti él siendo todavía literalmente novato en la liga pero él aprendió eso y que yo me vaya a Robo y él ponga la bola en el cielo y yo llegue a tercera esa confianza va creciendo oye hoy vamos a tocar los tres en el primer turno no importa que salga vamos a tocar entonces tú tú vas creando esa esa sinergia sí esa confianza entonces lo que ellos aprendieron mira cuando yo cuando yo haga esto cuando yo haga aquello cuando yo me den el bate aquí todas esas cositas te van creando esa confianza esa coraza esa entonces tú dices ven capítulo tipo son de la edad mía y mira el nivel que están pero lo aprendí claro claro vamos a hablar de la temporada vamos para muchos ustedes no eran favoritos digamos cuando empezó el round robin porque fue una sorpresa que los toros que fue el equipo que más se movió en la agencia libre quedar en el sótano eso fue una sorpresa yo creo que la gente debe entender eso que fue una sorpresa y mucha gente ni siquiera daba el liceo para clasificar pasaron muchas cosas lesión de Ronnie Mauricio le paran a a Merrojas le paran a Miguel Andújar problema con Jorge Alfaro que no fue el mismo ni antes ni durante ni después el pelotazo estrictamente en el round robin donde el liceo encontró la motivación que todavía luego del draft de reingreso la gente decía que era el equipo más débil en el papel o sea de que ustedes se refugiaban pues yo imagino que ustedes escuchaban todo eso no y uno uno lo lo habla pero esa fue esa fue una y como mirar alrededor Audu tuvo un meeting Audu tuvo mucho que ver con eso y mirar alrededor y Audu dijo si a mí me dan 70 veces este error del patrón de un gran robin y está en esta posición yo lo cojo a ojos cerrados entonces después que Audu habló yo creo de hecho ese día jugamos súper bien pero el tema de que había muchas lesiones y porque no teníamos como de dónde buscar todo el mundo como jugando en ese momento literalmente nada más estaba yo yo venía de una de una lesión nada más yo estaba yo creo que nada más yo estaba 100% 100% en ese momento y como que todo el mundo está está como jugando en un pie y todo el mundo pujando como que como que eso fue creando esa ¿quiénes jugaban al lesionado? que nosotros teníamos literalmente literalmente Lugo Andújar no Andújar tampoco estaba lesionado Mel tenía Mel tenía problemas el osito tenía problemas en un talón pero eso no salió a la luz no 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 eso nosotros tenemos por eso por eso eso te iba a decir que el 16 y este año tiene un una similitud o una connotación especial especial por eso porque el año pasado como que yo lo dije en un meeting que Dios nos abrió la llave ¿y de qué forma? y nos dijo cojan agua llenen todas las cisternas los tanques laven los carros y hagan lo que ustedes quieran literalmente este año porque empezamos este año Dios abrió la llave en una semana y salió en el tercero Dios abrió la llave un chin y dijo pero tienen que ir a buscar ya la Kennedy tienen que venir y yo le dije bueno este es el momento de que tenemos que hacer como la hormiga lo dije en un meeting así mismo vamos a encargar el cubete y la vamos pasando hasta que llenemos un taquecito para bañarnos o para beber agua wow entonces como que como que esa cosita fue el mismo público porque no es bueno la gente ah el dice este no este si metan aquello nosotros tenemos nosotros tenemos algo bueno que nosotros no dejamos entrar civiles o si no allá no allá no importa quien usted sea en el clubhouse no no por eso mismo porque si tú y yo peleamos peleamos y se quedó ahí nadie va con la voz nadie va con la voz eso evita chisme y ya y evita a veces hay situaciones yo entiendo a veces hay situaciones que la gente quiere si tú ves como maneja la cosa en el dice ah porque Bonifacio no está jugando tiene esto yo sé que hay que pero al final también tú estás cuidando mi trabajo porque si hay un equipo que está cerca de firmarme totalmente totalmente mira yo yo lo digo mucho y lo digo a veces cuando los muchachos llegan nuevos cuando Anderson yo no estaba jugando cuando Anderson dio su G500 pero a mí nunca me ha gustado y Jorge lo ha dicho en entrevista también que ya yo no era el Bonifacio de ahora que tenía más nombre yo le quería entrar y yo le dije tú para allá no vas tú tengas la oportunidad tú entrar yo no lo dejaba entrar por eso mismo tu hermano mi hermano y ya él venía con el tema porque yo crecí que no se dejaba entrar era un hermetismo entrar al cruzado del liceo y el que entraba tenía que seguir volado para el terreno tenía que estar muy pegado entonces como que en fin Anderson dio el G500 y yo salí de mi casa me paré un licor de toro compré dos botellas de vino y se la llevé y se la puse en el locker ya yo era el capitán había dos personas sentadas en el mueble en pleno juego que yo no sé quién quién eran ni con quién andaban pero yo no voy a llegar yo no estoy jugando yo no voy a llegar a decir que usted y usted quién yo le puse yo le puse las dos botellas de vino Anderson en su locker bajé yo estaba de civil lo llamé de la caledita porque no quería mucho la gente ya me estaba pidiendo que cuando yo me estaba preparando y no quería la la distracción y además era el momento de Anderson yo no me iba a poner de que está saliendo y que para que la gente me vea y empiece a preguntar cuando tuve la oportunidad lo bajé lo felicité salí y me fui están jugando cuando le he cogido bien una una suda le salía le salía pero estoy hablando en ese año no pero nos jugaban muy muy bien entonces yo no sé si fue por esa razón pero en Twitter yo vi al otro día un comentario que como nosotros íbamos a ganar si en ese clujado lo que se estaba bebiendo ya está relajando entonces pues perdón puede ser que después del juego porque eso pasa en todo en todo los clujados aquí después del juego hay cerveza que la ponen los equipos en grande liga en todos los labios además yo no y entonces yo puedo salir después de un juego a beberme un vino para una discoteca y si yo estoy ahí en el clujado hasta me estoy cuidando más porque nadie me ve me doy un trajito y me voy entonces yo lo cogí como por ese lado y no preguntaste quién era nunca no porque después como que no le di mente pero yo me quedé con esa entonces como que desde ahí ya no por eso tuve mucho el a mí no me interesa a quién usted yo no te digo a ti salga voy donde estés es lo mío mira aquí no se permite tal vez aquí no se permite eso pero yo tiene que empezar con el ejemplo a mí de mi lado no entra nadie no importa no no nadie nadie no no bueno el muchacho que trabaja conmigo mira que ven que ya a esta hora no hay nadie no porque después no te respetan de la de la única manera que él entra el cruzado ¿tú sabes cuándo es? ¿cuándo? cuando ganamos yo le doy porque en el viaje se acuesta a la misma hora que yo viene manejando y yo tengo que descansar entonces ahí los muchachos como que están el año entero que están pujando también que andan con los yo vengan ustedes son parte de esto de mantener la aura ustedes sufren ustedes es interesante entonces lo más difícil en el round robin fue el tema de las lesiones de las lesiones sí dime cómo te preparaste para ganar tu segundo MVP te volviste loco ganándole a Andújar tú sabes que yo creo que para mí iba a ganar a Andújar ¿te confieso algo? ¿qué? yo voté por Andújar pero para mí iba a ganar a Andújar yo creo que la diferencia tuvo en los últimos juegos que Andújar dejó y que ustedes ganaron los últimos dos juegos buenos bueno y el tema de que yo estaba si no estaba en primero en muchos renglones como que me ayudó y jugué tú sabes todos los juegos pero después cuando yo me senté a ver los números sin faltar yo dije bueno si no es Andújar yo dije yo no juego por premio y no sé por qué yo lo quería tanto el otro yo no estaba atento a ese pero pero al otro día de acá va a ser la cosa y cuando este yo lo quería yo no sé por qué yo le dije ¿qué es lo que yo digo? pues yo estoy como que y solté solté eso en banda porque dije ¿cuándo que lo van a ver? y quizá no fue por lo que tú dijiste ahorita que el año pasado la fuente estaba abierta y que este año tenía que ganarse la cosa no porque yo sé que leí comentarios vi gente de hecho yo escuché a alguien en un banco hablando y me dio me dio mucha risa ¿qué dije? yo estaba en un banco y él estaba alante de mí y él dijo que como que yo me estaba apoyando o sea él estaba hablando de él no sabía tú estabas atrás no, no, no tú estás relajando no, él no sabía que a mí había que revisar yo no sé de qué equipo era perdóname y él se dio cuenta en algún momento que tú estabas ahí sí, luego luego en su conversación qué barbaridad él se dio cuenta de que yo no perdimos su reacción trágame a ti era lo mejor exactamente esa fue como porque eso es lo que me quilla entonces yo le dije yo le dije yo simplemente le dije wey o sea como que él me miró wey tú sabes no es nada personal pero lo que tú lo que tú estás haciendo ahí te dale yo le dije no, yo yo te entiendo y yo le dije pero tranquilo no pasa nada y como que luego y el jido no habló nada tú sabes fue como un ambiente un ambiente como muy tenso como de y fluir pero como que este año yo sé que había mucho fue Chepa el año pasado a ellos les fue todo bien ese fue en esa ola ya este año no nada vienen de ganar como que Alfaro por debajo fue el MVP de la final el Jimmy fue el MVP de la final pasada de la final pasada todos los palitos cayendo sí entonces yo ahí pues al final ¿qué le pasó al Faro? o sea porque antes del pelotazo él tampoco estaba bien sí sí porque fue en su segundo turno del tercer juego yo creo que creo yo sí fue un domingo que fue un tema muy más mental que otra cosa porque ese tipo es un robot porque si tú te das cuenta la reacción de Alfaro luego del pelotazo es como muy muy normal escupe para la verdad pero otro tipo cae yo yo me libre yo caigo ahí es tipo botó sangre como que nada lo cosieron yo estuve en pleno juego yo subí como a Velo porque lo cosían ahí mismo y yo fui a Velo y me entero que la 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 madre está en el como en el lobby que nosotros tenemos que está muy desesperada que sí yo le dije espérate entonces como el niño es bien el niño de Alfaro de que llegó se identificó como mucho conmigo bueno él entraba después del juego al local y me saludaba a mí primero y después y después iba donde su papá entonces como que yo dije en pleno juego te estoy hablando y ah no ya está ahí en el pasillo hay un pasillo ya no estaba en el lobby afuera y yo le mire él está bien no sé qué yo no he terminado de hablar bien con él Alfaro le pidió al luego yo le pregunté al doctor Alfaro le pidió al doctor que aguantara el proceso de darle los puntos para él y calmar a la mamá le pusieron una venda está relajando sí mami yo estoy bien entonces como que ahí fue que ella se tranquilizó ahora sí ya me consiguen sí o sea volvió para el tren el run y siguen haciendo ese tipo estaba bueno a los dos días y ese tipo estaba con estaba con protectores y combate así tú sabes como timeando yo creo que fue más si eso pasa si eso pasa como como él con 20 juegos jugados yo creo que el resultado hubiese sido diferente positivo para él para él sí porque como fue su tercer turno él llegó caliente pero no tenía los turnos suficientes para encontrarse para encontrarse como más rápido de lo que porque luego él dudó 12 días sí entonces cuando él empezó a hacer swing a él le molestaba eso todavía él se sentía débil entonces tenía que swing ya con un fongo y el temor y el temor yo no porque él mismo él mismo se mandó a quitar cuando él no dio él mismo se quitó a un robot de verdad era un robot ese pana no aquaman y él y seita como así o sea él y seita porque lo que ese tipo hizo y mantenerse al nivel apoyándolo como habla con los tigres del approach que tienen oye este tipo está haciendo esto este tipo es un estudioso del juego y nunca se mantuvo trabajando no si es otro óyeme yo tengo que jugar yo soy el MVP yo me cargué a este equipo y ese tipo se mantuvo gozaba se quedaba después del juego hablaba cuando alguien sin ego no cuando alguien hacía algo tú lo veías pasaron a la final de nuevo no favoritos de nuevo el abusador muy duro puñalad mío puñalad no no mira puñalad yo estaba a punto de mi hermano yo estaba a punto de en los días que estaba cosa yo hacer fiesta y mandar a contratar en double head y eso para que el lápiz tuviera fiesta para que el puñalad no tuviera que ir al play porque por ese lado si yo soy yo uso mi no no yo uso mi cábala si usted vino al play y usted no usted no ganó porque él perdió varias veces con el lápiz dándole cuerda mañana no me llame y diga para ti que usted no viene para el play yo tengo un par de gente que son Lolo J cuando va ganan 12 y 1 ah pues el hombre para usted no porque estaba para San Pedro y de todo y puñalad no 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 puñalad modao me dice puñal me tiró un buen día y yo se lo mandé a modao y me dijo él no va para el play 0-2 algo se tuvo que hablar porque en los primeros dos juegos la letra ya se veía invencible que se habló para el juego 3 y 4 salía divertido quien habló quien tomó la iniciativa yo yo hablé habló también el manager que nadie ah por cierto tú tienes que decirme eso la admiración que tú le tenías a Offerman y luego ver que lo sustituye un tipo que es más joven que tú sí lo que pasa es que con Gilbert yo tuve la oportunidad de estar en la olimpia y él me preguntaba él me preguntaba mucho como que es más fácil la admiración él tuvo en el liceo y me vio jugando Gilbert escucha demasiado tú le puedes decir lo que tú quieres pero te consultaron cuando iban a licenciar a Offerman no a mí me lo me lo ya o sea cuando yo lo supe ya estaba la decisión tomada y como tú lo tomaste me sorprendió realmente porque no pensaba que manager del año manager campeón esta pelota complicada claro pero ya hay ya hay cosas como que ya tú no tienes como tú no tienes como defenderla porque ya la decisión está tomada y está por encima está por encima de ti entonces fue difícil pero si tú te pones a ver cuando a mí me consultan cuando Feble no va que Feble no va y yo le dije a Audo le dije Audo pero sube a Gilbert porque Gilbert no es que el manager pero en su en su función de así está el manager tenía que darle los numeritos a Offerman él era el coach de banca no no de calidad entonces todos esos números quien coge prácticamente el sistema es él entonces yo le dije como ya para que no para que no le ponga a alguien a Offerman como de afuera sube a Gilbert de Bencoach es mi opinión sube a Gilbert de Bencoach y trae a alguien para el coach de calidad vamos a ver como déjame porque obviamente tienen que entrevistar más personas me dijo no mira me voy me voy con con Gilbert no porque ahí vino se me cabe el nombre que vino de la estrella que es el Bencoach de Offerman me olvidó wow Martin que tiene experiencia Manuel de AA y lo ponen y lo ponen ahí pero o sea ya a Gilbert se le hizo muy fácil por así decirlo porque ya conoce la organización viene de ganar ya nosotros tenemos una estructura de que porque si tú te pones a ver en la regular fuera de la lesión nosotros aparte de Emil Pablo Reyes nosotros mantuvimos el núcleo y todo el mundo iba a jugar volví al Fado volví a Moyes volví a Boy Hall como que tú dices no es fácil pero nosotros ganamos y vamos a tener el mismo núcleo como que es fácil de prender el motor y vámonos pues ya todo el mundo se conoce ya todo el mundo sabe la la maña como se dice en Ball by Ball ok 0 y 2 en la final vida o muerte juego 3 y 4 porque todavía ganan 2 el 3 si perdían el 4 1 o 3 ese fue el juego más importante el 4 1 o el 3 porque porque era en San Pedro ellos tienen el momento si volvían o sea poner esa serie 0-3 jugando en su casa eso fue como un mensaje pero antes antes de eso nosotros los dos primeros juegos 2-8-0 cualquier no pero yo no yo no tenía realmente yo no tenía conocimiento de eso si tenía conocimiento pero yo no no tuve de que hoy voy de 8-0 yo te lo digo porque te fuiste de 8-0 perdieron los dos juegos luego diste par de gis en los dos juegos siguientes ganaron los dos juegos ganamos sí fue en el quinto juego tú lo abriste con cuadrangular fue el quinto también lo ganaron sí o sea como tú ibas tú y Dayron Blanco tenían esa esa similitud que como ustedes iban iban a sus equipos sí pero los dos primeros juegos cualquiera de los dos equipos podía ganarlo podía ganarlo entonces tú si tú te ponías a ver la fanaticada Liceita con lo exigente que yo me puse a analizar todo eso con lo exigente que la fanaticada Liceita estaba como 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 chilling como que porque nosotros llegamos al octavo ganando ese juego yo me acuerdo se le fue al tipo como que vamos vamos por encima y el tercero fue el vamos a salir vamos a salir vamos a salir a divertirnos no hubo un bono en el tercer juego no ni en el cuarto no hubo una motivación extra no no fue más ese orgullo deportivo respeto que que otra cosa y luego ustedes se van delante 3-2 en la serie que ya tienen tarima montada el viernes pasado mira yo voy a decir algo aquí no voy a decir no voy a decir que pero por ejemplo hay cosas la gente no sabe yo creo que debe de valorar más durante el proceso toda la cosa que tiene que estar que estar alineada para tu ganar para tu ganar ¿quién pichó el primer juego de ellos? no me acuerdo el zurdo que lo traían de México que estuvo con ellos en las finales ¿cómo se llama hombre? Jorge Martínez yo no me acuerdo bueno él notira CNN al quinto juego por el día libre ¿quién toca? a él y van a su casa alrededor de las cinco y pico del staff de nosotros de los videos encargados de eso no dar la información de que el piche está tipiando los picheos estaba de la forma como él se pone él hace esto para tirar gente él hace esto la forma de soltar no a todo el mundo le gustaba a ti así a mí tampoco pero cuando la información está ahí cuando yo veo los videos luego de la práctica yo soy el primer bate porque la gente a veces yo lo veo de esta manera mi primer turno siempre un un estudio un análisis sí pero yo no los muchachos cuando un piche me tiene que tirar cambio y curva a mí en el primer turno ya yo gané yo gané por mí y por los muchachos porque ahí está Andújel por ahí está Mel y lo está viendo y yo le doy la información aunque yo base por bola ponche lo que sea yo gané para mi turno como te dije yo le digo a los muchachos porque a mí nadie me dice si soy el primer bate la gente dice ah que hace swing al primer piche pero eso eso es parte también de un plan de una estrategia porque tú me tienes que doblar yo necesito también que en tu próxima salida o el otro piche que viene mañana me la doble temprano porque cuando yo no estaba bateando a mí alguien del 16 me dijo que no tiene nada que ver mira te están pichando aquí 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 y yo le dije tú del hidden code 122 que me dice eso en los últimos dos días y que era lo que estaban haciendo o sea a mí me estaban tirando a reta y yo soy un bateador de reta y se te estaba quedando el bate atrás yo se lo dije arriba en el rango bien pasado yo le di mucho hit porque yo lo analizo si tú lo ves que tú no ves que estás bateando tú crees que yo como bateador no sé yo le di muchísimos hit a los gigantes con con breaking ball este año temprano en la temporada cuando jugaba que el queche le da arriba me están tirando más recta él llega a la estrella me están tirando más recta me están haciendo pero no es por las rectas era algo en mi mecánica que yo estaba haciendo cargando un poquito más tarde pero si tú te pones a ver los picheos yo que tengo o sea estaban en el black como se montaban yo esperaba uno el otro era como están pichando bien pegados el otro era más para adentro y eran ellos estaban por lo que por lo que tú dices si este tipo se me envase ellos están anotando carrera literalmente estaban puestos para mí vamos a ser teado y después resolves y después resolves y por ahí iba pero era si tú te pones a ver los turnos era reta para allá una altica una para arriba una para abajo esa era la zona y te poncharon en varias ocasiones tarde en el juego con el mismo lanzamiento pero es del juego esto es un juego de ajuste que pasa yo le digo a los muchachos nosotros damos antes de de la práctica del juego yo le digo cuando salimos para la oración yo le digo a los muchachos oigan lo que vamos a hacer porque a veces tú ves algo del dogado pero cuando tú estás en el home por el ángulo no se ve yo le digo oye yo voy a coger el primer picheo si yo le doy al bate si yo el primer picheo yo le doy al bate así en los pies de esta manera es que se le ve lo que estamos hablando wow son códigos no porque yo podía hacer lo que sea pero yo le dije en ese momento son códigos un plan de trabajo para que se porque eso eso es yo le digo al muchacho pero el primer picheo de juego el tira y yo digo se ve la diferencia así él no ha tirado le di al próximo picheo hace lo mismo y me están tirando adentro donde yo voy a buscar en el piso adentro fue a buscar adentro me la dejó ahí un ron el pichito va a hacer por bola viene el otro lo sacamos del primer line donde el chocero fue que tiró si tuve todo el mundo lo rompiente que lo estaba tirando en el otro juego lo cogía y la angreta vamos para allá la información la data pero eso hay que pasar eso lo hacen los equipos no y tu también o sea es una señal que no te mandó Gilbert ni te mandó te dieron la información tu lo detectaste y tu la pasaste y tiene mucho que ver un juego tan importante que yo que no saco bola la saque como que el ánimo ya dice bueno ya estamos ganando una cero tú sabes y el picheo de nosotros que vino no que vino por ahí pero está bien después que ustedes están dos tres tres dos arriba perdón no yo me sent yo que dir espérate pierde en el juego seis se le desbarata todo el espacio todo tarima todo 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 ah porque mira hay una información yo no sé si fue de la liga si fue de la estrella si fue quien que la serie dos a cero a favor fue Kevin Cabral no no esa no a favor de ello al departamento de nosotros de seguridad y logística y eso lo llaman allá en San Pedro para decirle y preguntarle que por dónde tienen que entrar la tarima yo no sé si esto es de la liga si esto es de de la estrella yo no sé ni me interesa en este momento pero gracias eso sí yo lo sé porque él me lo comunicó y él no fue y él mandó uno de los otros seguridad pero que está bien con la serie dos a cero estaban buscando por dónde entraba la tarima dónde entraba la tarima para porque ese juego no el juego 3 ya ellos lo van a ganar y el 4 ellos pusieron un tweet también sí pero todavía pero todavía esto no ha pasado porque ya yo estoy concentrado en el juego él me lo dijo entonces entonces yo le dije a los muchachos mira están hablando ellos están preguntando que vamos a debar hasta eso por lo menos con el de hoy ya eso se desbarata y ya la presión nosotros vamos para la casa wow para que tú veas y así y así pasó yo no pero pero espérate yo no le dije yo le dije yo le puse un chin de sopita porque necesito levantar a los muchachos claro porque lo que lo que hay es ellos necesitan ellos necesitan esa información por eso te digo que no sé si es la liga que le dice mira pregunten porque tienen que estar preparados porque la tarima tiene que estar eso es una pero tú usaste una información normal normal la alteraste y dijiste vamos a tomarla como motivación pero ya ya los muchachos estaban o sea vamos a salir a divertirnos vamos a ganar este primer juego por ahí nos vamos de que ganemos uno nosotros hemos estado a punto de ganar uno de esos dos ok y vamos para la casa tuviste el tweet de ellos si luego después del juego yo lo vi y que tal como le cayó a ustedes no yo yo de una vez lo mandaba al grupo de los muchachos miren porque todo esto tiene entre paréntesis el jueves o sea dándolo por hecho pero ya nosotros habíamos ganado el jueves o sea ya se acabó la serie se acabó la serie a mi me gusta guardar toda esa información le dieron gasolina a ustedes demasiada gasolina a un equipo campeón yo yo creo tanta mística yo creo que ellos como yo le dije yo creo que ellos se le van un poquito obviamente esto no tiene nada que ver con los fanáticos porque los muchachos esto fue una serie de verdad que la gente yo sé que se la gozó se la gozó al máximo porque se jugó se jugó pelota se jugó pelota sin chisme sin tema pero para salir de San Pedro todo el mundo tiene que salir por la misma entonces como todo es salgada vía el que el que anima ya nos vamos para Miami donde todo el mundo lo escucha si tú te pones a ver yo al tiguerito hay un juego que nosotros estábamos ganando 3 a 0 yo creo que fue para empatar la serie yo le dije al tiguerito después del juego le digo ven acá eso yo no me lo haga me dice ¿qué pasó? 3 a 0 todavía tú no tienes el juego no es faltándole respecto a Jairo pero tú no le puedes así nosotros usamos eso como gasolina no le de ese flow porque él ese día es parte del show ese día le traigo el elefante que dijo ¿qué? lo olvidó le contó hasta 8 le digo no, no un juego hecho a 0 sí y ni a 0 un juego está en la línea se envasa el buján blanco viene el canola saca ya está el juego este empate y ahora ¿qué tú vas a hacer? yo le digo nosotros usamos cositas como esa como motivación me dijo está bien entonces el tema de salir de San Pedro como estaba la gente ¿cómo salieron? dos horas para salir de ahí para llegar del estadio a donde está la rotonda la gente y lo quitipó afuera una loquera y todo esto tenemos que pasar el que ande en su vehículo propio la guagua por el mismo lado yo grabé de verdad yo te lo puedo enseñar bueno yo lo subí yo le dije déjame grabar déjame guardar esto así mismo le dije déjame guardar esto y lo subí y puse yo creo que se le graban un chin antes de lo puso en favorito ese fue el juego número 2 o el 6 no el 2 no el 1 y el 2 no el 1 el 1 porque el 2 el 2 lo mandaron lo mandaron lo mandaron al grupo también porque nosotros lo hablamos ah pero esa gente piensa que ganaban que si o que pero el 1 especialmente el 1 entonces cuando nosotros ganamos el creo que fue el 3 fue allá o fue aquí ustedes perdieron el 1 y el 2 el 3 fue en la casa de ellos ganaron el 4 fue en el quisqueya y el 5 cuando ganamos allá entonces ahí a ellos le dije miren como lo tenemos están callados yo lo escribí así mismo en el grupo pero no podemos bajarle no hemos no hemos hecho nada esa fue la última palabra que yo hablé y el viernes perdieron y el viernes perdimos oye que interesante o sea mira como lo tenemos calladitos pero no le podemos bajar ni le podemos dar motivación no no a ellos a ellos que son no por algo están en las finales entonces pierden el juego 6 van con el hombre de las 5 letras cualquiera puede pensar que se derrumbó que se derrumbó porque tuvo ahora parte de telo un juego 7 en la ruta los no favoritos si no pero yo creo que que el ánimo o sea independientemente de tu perder con ahora ese equipo emblemático hay que dejarse de vaina con con César no pero que nosotros jugábamos yo creo que tuvo mucho que ver el pelotero 29 derrote que los fanáticos de nosotros son fieles esos tigres no se quitan hacen los viajes el liceita el liceita viaja en el liceita hay mucho también si si mucho 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 liceita yo creo que bueno son el equipo de mayor fanaticado pero si tu te pones a ver si tu te pones a ver nosotros teníamos un equipo eh veterano en el sentido hay muchos que no han jugado finales pero el tema de tener pelotero con más como con más experiencia no no ayudó mucho a manejar el escenario a manejar claro y cuando tu te diste cuenta obviamente el año 27 pero hubo un momento en el juego 7 que tu dijiste son de nosotros no hubo yo yo hablaba con Audo el presidente y el presidente y lo he hablado con algunos que yo soy como loco porque en el único inning que yo me sentí como un poquito no no quiero decir asustado sino como que en peligro vamos a decir no 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 en peligro como que como pensativo porque yo yo diferencio mucho cuando yo estoy bateando y la defensa obviamente que lo he aprendido porque eso no es tampoco tan fácil así después de nosotros poner el juego 3 a 0 en ese inning yo estaba como yo yo aparezco con Bajerdi como que empieza el inning porque yo quería hacer el primer lado del inning porque si en ese inning nosotros no como que envasábamos alguien un hit como que venía Brujan y cosas y me te acanó como en el en el en el inning yo no quería como que porque todavía estaba muy temprano claro el juego pero luego luego de ahí yo nunca tuve ni en el noveno ni todavía el juego se puso 3 a 2 yo estaba yo estaba y Gustavo Noye con el error que hizo y luego se vistió eso se habla cuando un tipo como Gustavo Nuña que terminó siendo el MVP hace un error tan costoso como ese cuando van al al clubhouse a la cueva alguien le habla se le pega le dice vamos arriba o lo dan quieto no el mismo nosotros todo el mundo como que oye vamos por encima no hay algo de apuntar de nada o sea todo el mundo como que pero yo te digo algo yo me molesté un poquito con realmente y se lo dije mire esa bola no puede la gente la gente ve que se le cayó a Gustavo a Gustavo pero realmente Gustavo corrió pila mucho entonces cuando él mira para trabajar él pierde un poquito la la noción la noción porque él coge 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 y no quiere chocar no quiere chocar como que mira donde está donde está barrera cuando él mira que vuelve eso fue un fly también la gente dice es lo mismo que que el fly de Artudillo que le dio que le dio aquí o sea donde él estaba cubriendo lo alto que fue el fly lo que él cogió o sea un outfield outfield coge lucha para coger ese fly a todo esto Cano Cano está cubriendo más para el medio que fue un fly lejos de todo el mundo el que más chance tiene él y viene con el gas abierto o sea no es no es fácil ustedes ganaron el séptimo juego con el fácil tú te tiraste no darle gracias darle gracias a Dios que fue lo primero que pensaste con ese título no yo le di yo no voy a decir que yo sé que íbamos a ganar pero yo recibí un mensaje de mi hijo temprano que a él le gusta más el soccer y yo creo que te lo he dicho en el backboard te lo decía que yo digo increíble pero él estaba full él hizo un video que yo no lo él hizo un video y me lo mandó cuando la serie se puso 3-2 como consolando un elefante que él tenía y luego él mismo se grabó y me lo mandó y luego lo puso lo puso en el suelo y con un guante apagando la pelota y decía mira así es que se apaga que si yo que como en bullying y yo yo no lo subí y yo le dije como no le dije nada como tampoco lo apoyé y eso que si yo que me agregí un poquito y ya pero luego para el séptimo juego él me dijo papi si se puede le hice campeón wow entonces como temprano eso fue como lo primero como que esa energía y yo dije y yo le escribí buen día papi esta te la he dedicado a ti y gracias a Dios como que eso me dio un impulso un impulso y yo estaba yo estaba por el plan por también como que el plan de que nosotros teníamos para ese día con brujol con tel lache el zurdo también estaba gand disponible y todos los pitchers de bullpen como que yo dije bueno vamos para allá pero nosotros tenemos también unos tipos que le han tirado tres abridores que le han tirado a ellos súper bien si nosotros hacemos logramos hacer carrera temprano ya ya hay problemas el tema de bela mítica el lice un juego 7 y bueno estamos en buena mano y cuando pasó eso yo simplemente lo primero que hice fue darle gracias a Dios por lo que te dije por toda la vicisitud que nosotros pasamos en el año y finalmente como vernos ahí todo el mundo ah no nos van a pasar pasamos ah tienen 17% de probabilidad de pasar 0 y 2 entonces por eso te digo que esta tiene un valor una connotación diferente diferente interesante interesante tú sabes que para mí este debe ser el equipo más débil campeón del lice este debe ser el equipo más débil en el papel que te tocó para ser campeón en lo que yo he jugado o en lo que no en lo que tú has jugado yo no recuerdo otro tan débil así en el papel tomando en cuenta toda la lesión puede ser si tú no me encuentras uno en tus 5 títulos tú no encuentras uno no no puede ser porque yo ¿cuál? no 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 que te lo doy contigo que puede ser que estoy realmente porque el año pasado mira lo que tú yo te lo pregunté tú me dijiste en el 2013 en el 2014 el escogido era favorito pero nosotros teníamos si porque fue el año en el cual los leones le tiraron unos hitters en el round robin y surgió la frase 16 somos tu papá somos tu papá y después ustedes lo metieron la mano en la final y tú sabes que eso tiene mucho que ver también con el tema del draft que nosotros fue que cogimos pero nosotros por eso es que tuve la escogencia porque era lo que necesitábamos por el tema de las lesiones ¿quién fue el MVP? ¿ah? ¿quién fue el MVP del 16? ¿del Henry Roby? yo no de la final ah pichito pichito uno que cogimos ok sí claro o sea lo que tú ibas a decir me lo he resumido el MVP de la final crédito a el MVP de la final y a todos esos equipos de operaciones el MVP de la final fue un tipo que ustedes lo tomaron el draft de regreso pero si tú te ponías a ver durante toda la temporada la regular donde más nosotros movimos esa posición son el infiel pero específicamente en la segunda era la que más cambiaba de 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 nombre de nombre de nombre entonces como que cogimos un tipo que tiene experiencias muy profesional muy profesional de unas declaraciones que cualquiera se puesto loco le preguntaron ¿tú cuánto era el 3? oye me compró ahí porque tú también cuando Osvaldo te llama capitán corrégeme ahora mi percepción fue que tú querías decir de todo y lo que te salió fue fue el ISEI que ganó y ya no voy a decir nada no lo que pasa es que como que ya yo no tenía lo que yo tenía que decir ya yo lo tenía aquí en la mano exactamente ahí yo lo tenía en la mano fue el ISEI que ganó y ahí yo no tenía nada que dar mucho detalle y como la pregunta también fue una palabra en nombre de ellos como que como que yo no sé lo que está pensando las otras gentes no dije no espérate ay tú me preguntas ¿qué tú tienes tú qué tú tienes que decir? entonces yo podía hablar correctísimo por cierto ¿tú sabes dónde salió esa frase? ¿fue el ISEI que ganó? ¿tú sabes quién fue que la dio esa frase? ¿el ritmo del tío? esa frase surgió un abrazo a mi pana Carlos Pérez Reyes un fanático de ustedes en la celebración de la corona 23 él dice no me hable de fulano no me hable de mengano no me hable fue el ISEI que ganó pero ya tú sabes el tipo encendido y se daba en el pecho y lo grabaron y luego que Franklin en la transmisión de este año lo repite mil veces por esa frase salió de la celebración de ustedes de un fanático Carlos Pérez Reyes bueno pues saludo para él porque al final fue el ISEI que ganó sí y no yo te voy a decir una cosa nos estamos curando pero es una frase ya que es un eslogan fuerte sí tú sabes que la gente tú sabes que el equipito lo menor fue el ISEI que ganó eso hasta en grifas fuera de coro tú sabes que la gente dice ah que yo que sí tienen que entender que yo hablo es verdad yo fue un teopila pero cuando gano o sea después que ya yo tengo y se puede demostrar una arrogancia ¿cómo? si se puede demostrar no es arrogancia ah bueno pues no es arrogancia no sí pero yo no estoy una cosa hablando de eso hubo un video que se filtró tú eres la cara o te utilizaron para un spot publicitario de una marca Little Caesar sí todo el mundo sabe cómo tú hablas lo sabes tú lo sé yo lo sabe todo el mundo sí tú no crees como que yo no sé quién fue que lo hizo pero a mí me llegó a las manos el video tú no crees como que fue una línea que no se debió pasar tomando en cuenta no ni no ni siquiera por el tema de que de Pepe Doni sino por el tema de que tú estás ligando una figura con una marca comercial tú no crees como que se pasaron el que lo hizo sí de hecho a mí me me sorprende la persona ah pues tú sabes quién fue sí a mí no me gustó a mí no a mí no me gustó porque yo no me siento de que avergonzado y no fue de que en este año de que yo empecé a hablar así no tú hablas así siempre pero tú sabes que lo que a mí no me gustó obviamente la basura va el zafacón pero hay un mensaje que la caja está simulando que va un zafacón y la marca de hecho cuando yo lo vi me dijo no hay problema lo que pasa es que él se quemó con nosotros wow porque una persona entonces tú que estás expuesto a la que tú trabajas en en marca como que yo lo vi yo me sorprendí yo también yo también a mí esas cosas me motivan pero yo no hay no 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 hay necesidad de llegar a ese punto ahora le agradezco porque mi contrato terminaba ayer y no me van a entender porque los números empezan a siguen fluyendo renovaron vamos a ver o sea no lo no oficialmente pero si ya lo vamos a hacer gracias de que de queso porque vamos a ver porque ellos saben porque ellos podían poner una de jamón exactamente pero te dijeron fácil era esa y al otro día yo subía cuando se calentaba yo subía una historia con eso de hecho yo tengo tres videos aquí de personas diferentes en la caravana en motores que me levantaban cajas de de la empresa de la empresa y el trabajo se hizo entonces entonces era el pepedón y campeón campeón normal el bicampeón que es lo que vamos a hacer con Ricky Raúl no Ricky está bien real yo no sé por qué me la está dando tú sabes que yo creo que yo no bateo tú sabes que yo creo porque yo no bateo en la final porque él me la dio porque mientras él no me la tuvo dando él no te la dio no no perdón él te la dio ahorita ahorita por la final no no lo había dicho en un live Ricky hizo un live y dijo que ahora que tú te tienes que poner los pantalones los pantalones te dijo de todo no pero ahí yo lo vi de ese lado que él me la está dando porque él si él batea bla 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 entonces como que yo lo vi como que él me la estaba dando pero si tú te llevas también con don Ricardo qué es lo que pasa con Ricky es mi pana pero qué es lo que pasa con Ricky pero yo le dije a él cuando lo de dónde fue que se rompió esa relación qué fue lo que pasó yo no yo no sé tú sabes que no que yo no sé porque yo yo te voy a decir algo a ti cuando cuando el tema del famoso live no sé por qué empezó el famoso live con Harley Ramírez y todo ah también que tú y Harley no se llevan bien o se llevan bien no es que somos los best friends no se llevan bien no 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 se llevan mal pero tampoco son besties ya ya pero no está mal tampoco no porque yo no tengo yo no tengo yo se lo digo ahí los muchachos saben yo no tengo que ser y que el mejor amigo tuyo ahora en el terreno ahí adentro en el club no que yo fluyo con todo el mundo yo yo no yo entonces a mí sí me molestó que Harley le hiciera a Kodo a Ricky sabiendo que es lo que estaba loqueando entonces como como tú da bueno y válido que a mí que a ti te sacaran del licee por mí coño perdón la palabra tú crees que si yo tuviera esa fuerza para yo sacar y quitar que mi hermano tuviera en la banca no por lógica no el sangre ese mío Leffield y segundo bate o Leffield y segundo bate si yo tuviera ese poder si yo tuviera ese poder de que yo saca a Juan Francisco y que se yo quien y al otro y aquel aquí no saben en el 2018 después de Navajo yo estaba cambiado como yo no estoy cambiado yo no voy a decir para donde yo no estoy cambiado porque Carlos Revere lo que dijo ese cambio no va la única persona en ese momento por el poco tú no puedes decir para donde no no porque no voy a entrar pero si yo te digo a ti si venga fulanito ven fulanito ven Navajo ven tú estás dando como bueno y válido entonces yo entré al live y pregunté de que que vamos a hablar no hablan salí del live ah porque tú entraste yo entré si porque ustedes van a hablar no porque ellos iban a dar código y yo quería ver lo que iban a hablar entonces yo le dije a Harley que fue un placer jugar contigo porque ya tú no estás o sea ya tú no estás jugando de verdad o sea una Harley súper estrella y a Ricky yo le dije yo te quiero como un hermano por tu papá porque yo sé que toda esa vaina le molesta mucho al papá o sea afecta porque a Ricky yo le he dicho loco y él lo sabe no no el peso que tiene el apellido de su familia en el ISA si tú subes una foto con Auro y tu papá ahí sentado y a las dos horas tú dices algo como interno se va a pensar se va a pensar aunque no pase entonces cuida eso claro entonces piensa en tu papá y él dice que pero Ricky yo no entiendo porque Ricky yo lo he tratado y él es una mala persona pero como que se le cruzan unos cables yo no yo no yo no por eso es que yo no le yo en su momento cuando yo cuando yo explotei y no puede evitar el ISA vamos a estar claro Buenifacio tú eres un emblema del ISA papá o sea en los Yankees de Nueva York no se puede hablar mal de Derek Jeter y menos estando activo lo que pasa es que eso es incontrolable es incontrolable eso es que o sea estamos hablando de probablemente del mejor jugador en la historia del ISA en Round Robin no me lo crean a mí están los números 5 campeonatos pero yo te voy a decir todavía bien rápido Ricky le habla a los peloteros así mira que yo yo lo controlo eso pero él le habla a los peloteros y pierde entonces yo me lo enseñan yo le digo Ricky loco ya deja eso que mal llega un momento que ya yo fácil lo bloqueé y ya te divan pero se hablan ustedes no esto es el año pasado ya no hablo con Ricky lo tengo bloqueado de todos los lados yo no sé de la vida de Ricky no hablamos pasa el lío de Caliste él está en la liga que no que no puede nada que a Ricky lo suspenden él no puede entrar al estadio bien yo estoy metido en el agua fría después de un juego Mazara no sabe que Ricky y yo no hablamos Mazara le hago como bueno y válido pero Mazara llega después de Ricky él me dice loco él llega sin nosotros hablar yo sé que tú no quieres saber de mí y tú me quieres tú me tienes bloqueado y todo esto es tu primera vez que yo lo hace pero este equipo no está preparado para que tú te has retirado ahora mismo yo estoy en mi celular así en el agua fría y yo lo miro así y no le digo nada en eso llega Mazara y él inteligentemente empieza a hablar del juego involucrando a Mazara ahí conmigo pero yo no hablo pero Mazara no sabe lo que está pasando claro Mazara sigue hablando yo hablo yo respondo a Mazara a Mazara no a Ricky Mazara se va y entonces Ricky se va él violó la seguridad literalmente porque él tiene carnet todavía entraba rápido por la cocina vio un break y entró cuando él se va me dice de hecho si mi papá viene eso fue un juego contra el águila si mi papá viene tú le dices que fuiste tú que me entraste yo vuelvo y lo miro y no le digo nada yo salgo me baño él está en el medio del club hablando con el club aquí está la puerta de la entrada él está aquí y mi local está aquí o sea ellos están en el medio yo me estoy poniendo mi crema para salir de ahí el papá viene contento de las pocas veces que en Ricardo entra y dice desde que entra y lo ve y se lo encuentra oye que tú haces aquí porque es un lío tú me estás buscando un lío con la liga como que oye porque la gente piensa que Ricardo no le dice nada que lo apoya oye que tú estás haciendo cuando yo miro para atrás él le está haciendo así como que soy yo yo volví y no sé y Ricardo se fue ni entró al club de que se acabó el juego yo le mandé un mensaje ni lo llamé a don Ricardo y le digo yo soy loco pero no tan loco sí yo sé ahí se acabó ellos tuvieron una discusión Ricky le dijo a alguien que él se quilla con su papá porque que él me quiere más a mí y que me hace caso pero es que tú lo pones tú lo pones en posiciones difícil que no ahora él habló mal de un pelotero este año y yo un juego precisamente de él contra el Águila que lo perdimos me lo habló mal de un pelotero yo cojo para el túnel yo voy a batear porque hay una cortina de aire a coger aire porque yo digo me va a llegar la situación concentrándome veo un tumulto fue en el traído y veo un tumulto y hago así levanto la cabeza están agregando un pelotero que va a salir a buscar a Ricky que le había mandado un mensaje tú supiste como yo tenía gato yo no sé de Ricky pero como que eso a mí me desconcentró yo perdón como que maldije la hora que yo para qué tú fuiste para allá porque quédate quédate allí pero yo bateaba de cuarto en el inning como que oye concentrando y me encuentro con esto salí yo salí como el brillo me preguntó yo fui a batear con dos aves el brillo me preguntó como ¿qué tú tienes? porque no era como mi actitud Maríñez mi hermano me dejó un picheo medio a medio y yo fallé con un flechito al desfil oramos bueno antes cuando yo subí le dije al seguridad óyeme si lo dejas entrar yo le dije si Enrique Gabelo entra aquí yo me voy a asegurar de que tú no estás aquí yo le dije al tipo sí señor le digo no sí señor no escúchame bien lo que yo te estoy diciendo pero por el bien no es con tema de porque ya me estás provocando ya o sea Ricky un hombre y un pelotón un hombre un día coño va a poner a tu papá loco sí qué vaina le digo si vuelve oye lo que estoy diciendo yo Emilio Bonifacio me voy a asegurar si por Dios me entero por donde le entres se van a ir todos o van a trabajar yo no sé para dónde qué vaina mira subí oramos me puse así en uniforme yo todo sudado y subí para la oficina del presidente y ahí ya él está como un poquito muerto Ricardo no sabe lo que está pasando y ahí es que de esto que yo te voy a decir es que viene toda esa vaina que él empezó a hablar durante el rugby durante la regular qué sé yo qué por esto que cuando yo entré había muchísimas personas ahí en la oficina con Ricardo y yo no saludé a nadie ni nadie le dije a él hasta cuándo que hasta cuándo que hasta cuándo tú vas a seguir con esto le hablé un poquito feo con lo mismo papá 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 me dice no pero él mi amigo qué amigo de qué esto y esto y me fui le dije no usted quiero verme en el club y me fui hasta allí de la puerta y ya Ricardo hasta ese día hasta el día de hoy él no podía entrar al club bueno en todo el último día de la la celebración de cuando llegamos pero yo no estaba ahí wow esa historia primera es así sí qué vaina con Ricky mío pero coño qué es lo que pasa con Juan Pedro que cuando hubo elecciones se dijo como que tú no fuiste a Miami la serie de perdón a Miami sí a Miami a la serie de titanes no a Nueva York a Nueva York a Nueva York a Miami la mente por la serie de Caribe a Queens al detalle de los Mex que tú quieres ser presidente de la liga que no también tú y FNAP pero qué es lo que pasa realmente lo primero que eso me molestó mucho el tema de que yo quiera ser presidente porque eso nunca yo respeto mucho lo que hago y el día que yo voy a hacer algo si yo si yo quisiera hacer eso yo me tiene lo primero que yo tengo que estar retirado para yo hacer algo bien porque yo no voy a estar para yo ser presidente de FNAP que puedo lo que dicen los estatutos yo puedo estando activo tú puedes pero como yo entro al clojado de las águilas yo activo al clojado de las águilas yo como presidente habla es contraproducente ahora si yo me he retido ya yo me desapareco un poco bueno mira ya él no está ligado dice ya yo puedo entrar mira por el bien porque yo soy pro liga entonces como yo soy pro liga y yo tengo todo el derecho yo en ese momento ahora lo que están ahí ahora yo estuve en el proceso y era yo la voz cantante de eso entonces como yo tengo el derecho que tienen que tienen todos yo quería saber lo que está pasando y una de las cosas que se habló era que se iba a rendir cuenta todos los años y se rendió cuenta por lo que salió a la a la luz pública que salió a la luz pública lo del tema de que vendían el que vendían el 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 trajero y aquí lo ver había renunciado nadie dicen que para tomar decisiones dicen no dicen los datos todos que para tomar decisiones tiene que ser una tercera cuarta parte o sea de 100 75 firmado o aprobado aprobado pelotero de los votantes y votamos votamos 380 y cosas y yo no sé quién tomó esa decisión entonces como que toda esa cosa si no sale a la luz pública eso lo de lo del trajero que se vendió nadie se iba a dar cuenta hicieron lo que quisieron pero como a los muchachos no le importó entonces yo me retiré pero yo no quería ninguna ningún beneficio no yo soy pro liga o sea te dejaron solo en el reclamo lo que mira 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 vamos para lo que pasa es que yo hice algunos comentarios en cuanto a la agencia libre entonces desde por ahí se entendió que yo estaba en contra de Fenapepa y yo simplemente dije y se lo dije a él y se lo dije a Bia y yo lo sabio de que sean de que han querido pensar o asumir porque yo no soy loco yo tuve una conversación con ella al monte por whatsapp para el tema del juego de estrellas y a los 20 minutos de yo tener esa conversación con él que yo le dije no diga lo que yo no he dicho me llegó un periodista literalmente hablando de una conversación que tú y yo tuvimos entonces él llegó por una vara mágica en hora que como que no había periodista entonces yo dije déjame soltar eso porque hay como una campaña en contra yo simplemente estoy diciendo yo no me voy del licei pero háblale al pelotero hoy en día hoy en día hoy en día tú le preguntas al pelotero y no tiene mucho conocimiento de lo que es la agencia libre ¿me entiendes? entonces eso fue lo que yo dije yo no me voy del licei yo no me voy en este punto pero dile al pelotero o sea pasan muchas cosas en la serie del caribe en mi equipo a mí nunca me han cuestionado por temas de repartición este año en la serie del caribe en la serie del caribe pasada yo tuve un tema por eso ¿por qué? porque de ellos me expusieron con ese tema de 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 lo del dinero ¿pero cuál fue el tema? yo te lo voy yo te lo voy a poner claro sencillo a mí no me eso a mí no me molesta ¿tú crees justo que se gane un dinero en la serie del caribe y nada más toquemos los peloteros? no entonces si yo te digo a ti mira si ganamos nos vamos a ganar ese vaso cuando se parta todo el mundo puede coger un chimp de los que estamos aquí entonces si cuando se parte el vaso tú nada más puedes coger de esto entonces todo lo que yo te dé después de ahí ¿quién lo cogió? hay 150 mil dólares son palos peloteros no tú no me puedes decir a mí como capitán ¿cómo yo voy a repartir el dinero? y los muchachos el club y los coach ¿me entiendes? o de bullpen o de bullpen entonces todo eso viene porque yo dije háblenle a los peloteros y hice comentarios en mi canal de youtube háblenle a los peloteros que sí que no porque aquí en ningún equipo nada más los gringos o algunos peloteros que están bien cosas que son vergonzosos o lo que sea hablan con los con los gerentes aquí se negocia tú a tú el pelotero sin agente sin agente entonces yo necesito saber si el segundo año la opción de quién es porque yo le preguntaba en la serie del Caribe ¿qué tú sabes? ah no que yo puedo firmar dos años y un tercer año opción de equipo pero qué más y si tú firmas dos años y si te va bien el dinero el dinero o sea a ti te va mal tú firmaste dos años a ti te va mal y si el equipo si el I6 te quiere votar o o Juan de los Palotes ¿qué pasa? si está garantizado si está garantizado o no te entiendo eso es lo que yo decía yo no lo decía pero qué raro que bueno porque era un tipo que se comunica bastante bien pero cuál cuál es la necesidad cuál es la necesidad de tú en la serie del Caribe opacarme que va a jugar dominicana y todo el mundo congoja del Free Agent donde donde eso es de marzo y estábamos a principio de febrero entonces desde que yo empecé a hablar de la agencia libre fue que todo cambió y no hay un punto no que yo no es que yo no tengo problemas con FNAPE pero ahora bien cuando eso pasa yo no voy a Nueva York tú sabes por qué ¿por qué? porque yo dije que yo no me iba a preparar para ir a coger frío a Nueva York con mi edad al poner la pierna mía que es lo que mi herramienta a donde uno juega que no vale en medio de una temporada cuando yo veo que sale el primer yo etiqueto en Instagram yo etiqueto a FNAPE y digo y esto han hablado porque yo sé que para sacarnos de nuestra zona de confort tiene que haber dinero no me respondieron digo ah bueno no lo vi lo di como bueno y válido pero yo le dije al presidente del equipo yo no voy para allá me dice ¿por qué no? porque esos juegos no valen esos juegos no valen yo le dije ¿qué pasa? no es que yo me la quiero dar en el más grande pero ¿qué pasa si ahora mismo yo por ahí en el frío yo me jodo una pierna? bueno tú fuiste el MVP de round robin del I6 por eso llegaron a la final por parte de esa actuación pero Dios libre que sea otro pelotero que esté clave en ese momento en ese porque vamos yo dije si los juegos valen yo me voy me rompo todo por ahí ¿y no hay forma de que esos juegos en algún momento valgan? yo creo que van yo creo que van yo lo vi un poco yo lo vi como un poco improvisado pero esa es mi opinión pero no porque yo diga que están ahí tiene que ser improvisado fuen y jugan y se jugó y fue un éxito y mucha gente que vive en el exterior que no tiene el chance de ver a alguien esto es en marzo esta conversación ¿qué pasa? que cuando se están acercando los días yo estoy jugando literalmente en un pie manejamos la situación menos voy ahí cuando vamos a a Santiago cuando va a jugar a Santiago yo soy claro esa como estamos vendiendo de que todo todo es muy bien tú no me puedes invitar a mí de que de que por una cosa de que de redes sociales de que ese rote que lo botan que sí o qué a mí nadie me había dicho nada yo no sé de eso en ese momento yo no estaba en redes ah tú vas por Juego de Estrella ok tú tú perdón pero yo estoy malo de un pie pero espérate tú dices que tú te enteraste que tú estaba en el roste de Juego de Estrella por las redes sociales por las redes sociales como se enteró todo el mundo entonces como yo me entero de eso luego yo veo la la publicación que dicen ah no él no va y yo le escribí a Eddie y le dije brother no diga cosas que yo no que yo no he dicho ah pero que alguien del D6 me dijo un personal pero quién y si ese personal quiere decir lo que quiera a mí no me a mí no me hablaron ah porque a los otros del D6 que si yo que se le preguntó bueno a los otros a mí no no digan no digan no que vamos no tenemos nada que hablar porque yo tampoco yo tampoco estaba en una posición yo bueno yo te puedo enseñar la foto y la gente la gente sabe como algunos peloteros yo le yo le hice saber ah no porque tú estás lejos que si yo que le digo no miren la posición que yo estaba yo tenía una pierna un hematoma malísimo bueno yo iba camino que se supo porque en los dos días el sábado cuando yo me levanté fue sábado y domingo cuando yo me levanté porque yo no salí por lesión el último día Johnny dio un batazo para la línea y yo andé de primera en el octavo inning pero cuando yo me levanto el sábado yo con la pierna morada completa yo digo no pero esto no es normal entonces yo no quería como molesta a nadie y fuiste no y fui yo me hice mi monja y yo solo le dije le dije al doctor doctor mándeme una una indicación para yo que de hecho tuve que hacer otra porque me la pusieron el doctor como que no me entendió bien y me la puso en las rodillas y no salía la cosa bien eso fue yo le tuve que dar unos tickets porque habían 17 personas ahí y yo buscando y yo enojado con el país yo andé bueno yo me di el concierto en el ilegal de cuando estaba el bocao bocao fe bocao fe porque me mandaron para una que estaba en los ríos para allá y me cogió el tapón ahí él lo escucha te entero no bajé el oído y muchísimo lío al otro día salía el domingo andé y aquí en este país un lío todita decía abierta y yo andé todos los lugares aquí cerrado cerrado y fui a la última a la goma y conocí una gente me atendía en Super VIP la cosa yo te voy a dar ticket bueno yo tenía los asientos míos y los tengo palco y me dan los abonos el año entonces si tú me das los resultados hoy yo te doy y fui en lo que salían los resultados fui a mi casa busqué ticket y le di 5 tickets para el próximo juego a toma nada más por un tema de que no y que yo necesitaba darle una respuesta al equipo porque los lunes se hacen el hotel nuevo entonces cuando el equipo se entendió porque yo mando la información cuando el presidente lo vio espérate llamó un amigo de él un especialista me devolvían yo llegando a Romana yo dejé a Jorge y a Cabral allí en Romana y me devolví me dijeron cómprate un trombocín una cosa y me fue a hacer un estudio y me sacan del hotel porque yo estaba bueno luego de ello te puedo enseñar la foto como yo estaba entonces la gente asume que yo no fui para allá y que porque por esa cadena vamos a decir de beef que estaban teniendo ustedes y no no es nada realmente yo no tengo problema con él no tengo problema con Bia no tengo problema con el hotel con Germán con nadie yo soy yo soy pro liga ahora bien tú no me puedes decir a mí que un terreno tú lo vas a vender y que no sirve lo vendían por una porque está ahí lo vendían por una cantidad y dijeron otro pero si un terreno no sirve tú crees que lo pueden vender por 122 millones como ellos mismos dicen esa fue la cantidad 122 millones no 157.9 es la que ellos dicen en el ciento y entonces ok en esa transacción digamos se vende y ahí cada jugador le toca un aparto y quien le dio y quien le dio ese no no permiso yo te voy a hacer una pregunta quien le dio ese quien le dio ese terreno a Fenapepe no sé el gobierno de Hipólito y los terrenos del gobierno ah pues fue una donación entonces no se pueden vender ni trapasar y el que sepa de cosas entonces como se vendió eso bueno pues yo no sabía que era así ni los peloteros saben que era así pues entonces yo me quité del juego porque el que estoy mal soy yo y como todo fluyó bien y a mi no me interesa nada personal de ellos sino el bien porque ese terreno era para para hacer una casa club para lo mismo el pelotero me imagino con piscina con que y con esto y con que yo pero usted quiere hacer una fiesta tranquilo y que no lo molesten en ningún club de por ahí usted va a ir una actividad un cumpleaños usted va a ir lo mismo que se hace en la en el cuarto o quinto piso de donde está el museo que si nosotros queremos un cumpleaños podemos ir ahí está bien chulo está súper bien chulo hay muchísimas cosas chulas muchísimas cosas chulas pero yo por yo decir de una de una que yo quiero que los muchachos yo soy el eh eh jejuda no ojalá se pueda aclarar todo eso claro pero yo no tengo problema con Fena Pepe ni quiero ser presidente ni me interesa lo mío es jugar pelota yo me he ganado mi dinero jugando pelota que no que la gente piensa que si yo que entonces esa campañita no no te cayó bien no pueden decir lo que quieran pero eso se quedó ahí de mi parte yo no tengo problema nada que la gente libre la agencia libre que hagan lo que quieran tú no estás de acuerdo con la agencia libre entonces o tú entiendes que falta información eso es lo que tú dices no es que la liga de la manera que está la liga no yo estoy de acuerdo con que el pelotero que es de Santiago izquierda juega en el Cibao que juega en el Cibao pero la liga no aguanta a nivel de dinero ¿tú eso? pero los players aquí nada más se llenan Lice y Águila pero la final mira como estaba Lice y Atrella ¿y cuánta gente acaba en San Pedro? bueno por cierto el terreno es complicado en San Pedro yo subí yo subí yo subí una yo subí una un video de cómo en las condiciones que nosotros no tenemos que bañar y no le no sé si en eco de eso que te tienes que bañar rápido porque si no porque ok bueno entonces eso es pro liga entonces yo no puedo tener contra la liga yo no puedo tener contra FNAP pero donde yo quiero que se mejoren las cosas no es una crítica de que porque yo quiero de que minimizar el estadio de San Pedro o el estadio de San Pedro pero si uno tiene la a uno lo pueden escuchar vamos a hacernos algo para que se mejoren porque al final ¿quién va a ganar? la liga y los peloteros y los peloteros y van a venir y van a venir más peloteros nosotros tenemos el club de nosotros está súper yo le dije al presidente oye lo único que aquí falta es poner silla de esta tú crees que el pelotero que vaya que juegue la liga que se sienta cómodo que los jacuzzi que nosotros tenemos por eso el pelotero lo he hecho yo con el presidente y crees tú a él también que te hace caso y ejecuta no porque nada más nada más necesitamos silla de esta para que los tipos entonces el grande liga que va que no juega y el que le cuenta oye en el 6 está heavy porque las sillas son esto el crujado está bien los muebles hay comunicación los muebles así hay televisiones nuevas ¿qué es lo que va a hacer? a jugar ¿y quién gana? la liga y si todo estuvieran así ganaran todo ¿tú crees que no fuera un orgullo que nosotros tuvíamos más José Ramírez más Tati todos los años jugando? claro Tati dobló Tati dobló con un gap en tercera en ese estadio San Pedro yo hice así pero ese es su estilo de jugar pero mientras más todos no una mano San Pedro todos los terrenos crédito a Santiago que han arreglado cuando después que Roby habló el Kikey hay que mejorar ahora lo están arreglando el Kikey porque viene pero no se quede ahí vamos a darle el mantenimiento para que el Kikey ya se quede al nivel que es para octubre para octubre a eso que yo me refiero yo no hay nada en contra si los otros tienen miedo de hablar o no quieren o no lo ven o se hacen lo loco pero si yo puedo hablar ¿por qué yo no puedo expresarme? el compadre mío el compadre mío es el chofer donde va la vice y yo le dije compadre cuando usted vaya para Santiago ¿de dónde es ella? Santiago cuando usted vaya para Santiago si él lo ve se va a hacer métase en los hoyos para que ella sienta y mande a arreglar el flow porque nosotros nosotros que baile le dije la calle la van a arreglar yo no sé si fue por eso este hombre si es jodos por la verdad tiene lógica a lo mejor hay muchas cosas en el país que van a arreglar pero nosotros estamos expuestos en la cajetera de Duarte es verdad me estás en los hoyos de vez en cuando ah usted quiere que me voten pero si ella siente par de hoyos que ella te mira pensando y llámase a uno Javi mira mándame a arreglar los hoyos hay par de hoyos en Villa hay par de hoyos en no sé dónde y así está oscuro en tal lado está oscuro en tal lado porque si 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 que es lo que le pasa a Luis Polonia contigo me imagino que es contigo porque no yo no yo no sé fue con Franklin el asunto no porque empezó yo creo que empezó conmigo pero pero que es lo que pasa no sé porque él piensa yo creo que Luis piensa que yo estoy yo tuve que ir los otros días a hablarle en un comentario y yo le digo líder usted es el líder y ya con quién usted está discutiendo eso usted es líder y ya porque los números están ahí yo te voy a hacer una cosa el mejor pelotero que yo he visto en esta liga es Luis Polonia pero que yo no en ningún momento he hablado de Luis yo no sé de dónde yo no sé de dónde que sale eso ahora bien yo sí yo sí de los triples no porque fue antes de eso es que él ha cogido no tú te convertiste en el segundo ser humano con 200 más Hicks en post temporada pero que eso viene antes de eso y entonces de dónde fue la baila es que la gente empieza a montarle pilas y cosas pero yo tengo pero entonces lo que pasa es que yo digo que Luis y él lo sabe yo siempre le he dado su respeto admiración yo tengo a Luis ahí si él no ha cambiado su número es lo mismo entonces yo tengo aquí video donde él habla bien de mí pues y entonces super y entonces en otro video Bonifacio se cree que él pero gente comentándole Bonifacio se cree que él es la cara del Licey que si yo qué yo digo pero bueno pero ahorita tú dijiste que yo soy un buen pelotero y después que no es una relación amor y odio ustedes entonces yo creo que tiene que que ver con Licey Águila lo que sea y yo le dije olvides pero yo te voy a decir una cosa y lo he hecho públicamente yo creo que Luis no sabe yo creo que Luis no sabe lo que él representa para la liga y para el país yo estoy de acuerdo contigo porque tú no tienes necesidad tú no tienes necesidad y que está puede ser que tú pelees con uno dos tres pero tú estás comparándote con qué sé yo quién lo que tú dijiste cuando estaban evaluándonos a Luis por lo menos le tiran como un cuarto bante o sea todo el mundo estaba claro que ese tipo era la cabra ahora pensándolo bien yo creo que tiene que ver cuando yo yo puse el presidente de ah por el tema del bante por el tema del bante ¿en qué quedó eso? no él me pidió disculpas públicos porque yo no tenía ningún interés yo si le saqué provecho yo vendí poloche y de todo y se ha quedado con él pero no fue para mí no fue no fue un chiste eso es lo que querían hacer y que crea una controversia para el viaje de Nueva York que se o qué me pidió disculpas privadas yo la acepté lo manejaron un poquito pero ya ya con eso para que la gente tumbara eso y la gente siguió pero y un episodio ya para terminar esta ha sido la entrevista más larga porque creo que ameritaba creo un episodio con Miguel Andujar cuando dio el cuadrangular que uno de los de los de Lice hizo así y tiró el bate y se empezó a especular muchas cosas hoy hablábamos hoy hablábamos de eso y Robby estaba haciendo lo que pasa es que él venía del K cuando sale el honrón si no yo vi el video y viene te voy a decir y viene el boom entonces él hace como que que yo hago con este bate aquí y lo tira pero si tú te pones a ver Andujar bateaba bateo con un bate negro y ese bate marrón con blanco a mí no me pasó nada por la cabeza no no pero la gente la especulación es que hay gente de hecho hay gente que ni sabe habla de corcho y ni sabe cómo se le pone corchumbate qué produce qué nada entonces la gente habla por eso te dije Asigún la gente habla yo te voy a poner un ejemplo bebió agua no por eso te digo que Asigún yo decidí el año pasado no usar la J me fue súper bien ¿verdad? ahora yo lo voy a hacer igual pero llegan unas marcas hay un menudo que le digo que no imposible bueno las dos me dijeron lo único que no queremos tú sabes de que discusión con gente yo no en ningún post de ellos tú me ves y ahí hablaban gente de bate negro y yo no nada de eso ahora cuando yo subí una publicación si hablaban de que yo podía discutir yo estaba en mi derecho en mi jefe yo usé la cosa a ti yo te voy a preguntar ¿cuál fue el mejor año para ti? este o el pasado en general gané los dos gané a Jan Robin este y preguntame ¿por qué? ¿por qué? porque había más precariedades pero en la regular era 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 un grupo más débil se le iban lesionando piezas 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 importantes le paraban al otro pero en cuanto a promedio yo batí más en la regular en este que en el pasado en el en el Jan Robin también la gente oye cuando yo comentaba algo tú tienes que dejar las redes pero yo te bateando más entonces yo me puedo quedar con este muñeco como se dice en béisbol exactamente por el tema de las finales de que yo la quiero ganar y eso le bajate no yo le digo a la persona que me maneja ese tema le digo oye yo tenía dos dos tenía dos post pautados en medio de la serie por ejemplo en días diferentes sí en el calendario digo oye dile que me chancé en esta semana que no quiero redes quiero me lo aprueban los dos está bien los dos primeros juegos yo no tenía redes ni nada se ha ruido no se ha ruido no de 9-0 o 8-0 8-0 8-0 dije mira cuando es que hay que subir un post y después lo pasó tú veías según y dijiste ok entonces eso no tiene nada que ver o sea yo manejo las redes para eso para mantenerme yo veo hasta de motivación hay cosas que uno lee ya bonifacio que se nos queda que se queda yo creo que ya de hacer el caribe que trata de venir con sí pero el licei que va a representar la república dominicana porque si ustedes ganan ese trofó para la oficina de ustedes que va o sea al final si hay un aguilucho no lo quiere apoyar usted no se pone aquí ya no no está bien pero al final como dominicano yo creo que no sale sí ojalá que sí gracias por tu tiempo brother si hay alguna anécdota de esta temporada de la final que no se haya contado que tú crees que sea importante que la gente hoy lo sepa de la final específicamente de la final bueno yo te dije lo del lo del pitcher que estaba tú usas el pitch con eh no ninguno en el licei lo usa eh sí Sergio lo usa Sergio Gustavo hay muchos sí yo lo estaba usando al principio lo desconcentró no pero por el tema de que a veces hay muchos peloteros que no tienen pitcher especialmente que no tienen eh como ese control de 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 tirar los picheros tú sabes como a nivel hay novatos que todavía están pichando a la regular y a veces me volaban batazos me picaban fallaban picheo como que y entonces yo no soy tan cibernético yo me yo más de si es instinto la visa está para adelante puede estar bateando barribón barribón la visa está para adelante está pichando César Valdés César Valdés los flycitos que le dan son adelante no falla picheo está pichando un tipo duro no es fácil pulear la bola como que yo juego más con con eso se pasó César con ese post de ponerle plumuses al escogido utilizar el logo del escogido y todo los plumuses del escogido o tuvo bien yo no sé si tuvo bien o mal pero cuando César pone algo así César guarda mucho también él tiene un tema en las redes con Wilkin y con Frank Mill Wilkin y Frank Mill Wilkin es mi hermano y Wilkin Wilkin es fuera de porque estamos desde el Ligue Verano y tenemos la confianza de cualquier cosa y a Wilkin subo un video y yo le dije y él me escribió a mí no es nada personal que si ok porque por lo de César a Wilkin no le gustó yo le dije está bien porque tú sabes se joden las redes y yo le digo yo tengo la confianza suficiente con Wilkin para decirle a mí lo que no me gustó como que tú te pongas porque él jode mucho y puede hacer un meme pero yo le dije a confianza a mí no me gustó que saliera como como tu voz pero no yo lo hice porque a mí tampoco me gustó pero eso queda ahí de que Frank Mill se molestara en pleno cosa yo tampoco tengo problema a mí si no me gustó que ya Frank Mill eliminado como que estuviera metido en el ring bebé porque él subió un post luego de como que ya tú estás eliminado como que deja ya que el show fluya ya estamos jugando el 6 estrella mientras tú vuelves cogido yo te dejo parte de eso sácase la perrea Valdés te va a ponchar y te va a perrear pero ahora bien yo te voy a decir una cosa si hay una persona y que ha metido mano que yo respeto mucho 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 en la liga es Raúl Valdés y Raúl Valdés cuando tú te vienes a la cuenta tú estás en el séptimo y vas de 4-0 con 4 flycitos y Valdés hace así se quita su gozo se pone su guante ahí ¿Cuál es la...? Raúl o César tú estás diciendo Raúl Valdés Raúl tiró 2 inings en la serie final bien no importa te convino mejor o sea mientras mejor tú tienes ojalá ellos pusieran al Zodí a la muerte pichar yo lo que quiero ganar claro te voy a mencionar varias cosas y tú me las respondes con una palabra nombre objeto lo que sea con una palabra con una sola palabra ¿puedo buscar en uno? no, no primera temporada de Bonifacio con Elisei una palabra primera temporada nada tu debut con Elisei ¿cómo tú lo defines? con una palabra hazme otra y yo te pongo esa después tu primer título Grandioso Erika Ibar Hermano José Offer Lider Jorge Bonifacio Mi hermano Águilas Higuaeñas Aguivales Tigres del Elisei Mi pasión Pasión Béisbol Vida Tus hijos Amor Mística Lisei ese título que tú tienes al lado que dijiste que ha sido el más gratificante de tu carrera por todo lo que tuviste que pasar tú lo miras ese título ahora míralo ese titulito que todo el mundazo todo el que se levantó en octubre a empezar la temporada quería ese que está ahí ¿cómo tú defines ese título? Difícil muy difícil te voy a poner un déjame poner muy difícil el COVID en el 23 la 23 en el 24 el 24 tú no sabes un dato que que el juego 6 ese día murió COVID claro el 26 de enero del 2020 mucha gente no sabía yo quería y por poco lo ganan ese día tú eras fanático de COVID no pero Lebron o Jordan Michael Jordan pero lo que ese tipo está haciendo pero que el mío güey la gente se vuelve loco es que la gente se vuelve loco lo que ese tipo está haciendo es una cosa pero que como que cada que tiempo te queda en béisbol yo sé que tú dijiste que va temporada temporada pero así que tú te vislú ¿qué edad tú tienes? voy a cumplir 39 tú te ves jugando 40 con 41 lo que pasa es que yo me respeto mucho yo respeto el juego y la fanaticada yo y yo creo que lo que yo he hecho y no hablo de números es jugadudo todos los días entonces yo no me voy a permitir a permitir y que jugá media mejor te quita no mejor no o sea si la temporada que viene Dios guarde no te va como te espera tú no no tiene que ver tanto con números no no a nivel físico yo estoy mal voy a sonar un chingo mucho menor en el sentido de físico de como o sea para que la gente entienda entonces como yo me he preparado yo quisiera que que tú lo subas tu canal de YouTube tu preparación sí pero él con esa él con esa intención de que de que aprendan de que porque hay gente que me preguntan hay niños eso fue la inspiración de yo subirlos ¿cómo tú coges tanto? lo he dicho yo creo que es un tema de genética pero tiene que ver mucho con y una de la gente que yo brother yo recibí un mensaje de felicitación de Pedro Estrada y me llenó mucho porque él dice brother mira yo tengo dos años por retirarme o sea después que me felicitó por el campeonato felicítame los tigres que son míos bla 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 tú sabes como esto pero yo tengo dos años por retirarme pero cada vez que yo te veo jugando especialmente en este Jan Robin y cosas yo digo bueno yo te vi ahora en la final yo digo yo estoy en Chicago en una actividad y estoy loco por empezar por coger para allá para practicar de nuevo entonces como que ese mensaje me de todas las felicitaciones de hecho que no he terminado la gente que se que voy chin a chin porque tengo muchas responsabilidades y a veces suelto el celular también porque no yo lo voy a responder a todo pero el que me llegó ahí yo le doy a veces me llega una llamada y se me olvida entonces pero ese de lo que he leído ese fue uno que quizás te sorprendió también no porque tú y yo tenemos el segundo párrafo ah el segundo sí de que tú impides tipo como que esa no es la intención es como malos jóvenes sí sí bonifacio saludame al tío Eli muy duro el tío Eli que de hecho que de hecho tengo que pelarlo cuando yo venga sí porque él hizo una apuesta él hizo una apuesta él piensa que se me va pujando en contra yo se lo pregunté y él me lo va a responder él me lo va a responder como dicen los tígueres que fue en mi canal él me va a decir ¿por qué? porque él pujo si era que él no pensaba pujando en contra pujando en contra y se le dio ¿él se va a pelar de mil amores? no soy yo que lo va a pelar tú a él él tiene algo bueno yo me identifico con la gente así que él fija sus posiciones quizás a veces se le va la mano con algunos tonos pero yo prefiero te voy a decir la verdad yo prefiero sea así que yo sé que él es así a gente que vengan con media tinta y no no él se va a equivocar siendo él y yo respeto a la gente así eso tiene un valor es verdad tú te equivocaste pero siendo él y la vas a pegar siendo tú ya es original por lo mal y un tipo que investiga yo hablo mucho con él en privado pero yo he hecho errores y cosas y yo le digo a los pichos mala mía yo te debo una y ya y eso me ayuda a soltar y lo bajas ahí también sí porque es normal pero eso me da también el tema de cuando vale Galien está mal eso claro pues no hay que pelear totalmente obviamente manejándolo todo pero sí totalmente 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 Mauricio Bay ganó Mauricio ganó el Lisey pero un salami brother salami y con Titania cuando acabamos ganando ya en este año no sale yo le dije a Manito vamos a ver ya 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 está bueno estamos hartos ya pero ha sido el equipo que más ha subido en los últimos años sin duda y tú eres fanático full de Titania este año y de Jazz él lo sabe todas mientes al sequillo conmigo ¿por qué? porque cuando él jugó que me vio me dijo hay tema sí claro y me hizo así tú eres mío pero no y me lo dijo no te apude él está ahora en Santiago bueno con el mismo equipo no que se me acercó se me acercó ahí que yo lo vi ah bueno sí por cierto sí claro y tú le diste bueno y todo esto sí pero muchacho es futurazo ojalá y sigan caminaditos y ahora nos vamos esta entrevista seguro tiene más de dos horas seguro que sí yo creo que lo ameritaba bueno fue el IC que ganó pero no me lo diga a mí no ahorita me voy con un problema ya tus últimas palabras brea usted es Miami el brea oíste que vi que dijiste brea yo voy para allá no 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 date de eso tus últimas palabras para el conjunto azul esa fanaticada que llora con ustedes que ríe con ustedes que van a la caravana eso tiene que sentirse bien no sí pero antes que todo darle la gracia a Dios y y agradecerle verdad a los muchachos por por el esfuerzo y aguantar a veces mi loquera como yo se lo dije antes de la caravana que nada lo que yo hago es por por un tema de de que piensen que yo soy el líder que más tiempo tiene y es por ellos saben que y le pedí disculpas y lo he ofendido en algún momento que no tiene nada que ver con 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 ego es por para tratar de sacarle lo mejor y que entienda la responsabilidad que como que se pongan a veces un poquito porque la gente entiende como que yo soy el man y el que quita y pone y y es porque yo soy un ganador y tratar de sacar lo mejor de de ellos y a esa fanaticada que que llegó la 24 la la deseada y que gracias por el apoyo que independientemente por los momentos que que pasamos que se se enojaban y y pero siempre se mantuvieron ahí que simplemente que gracias bueno eh he despedido 30 veces ¿verdad? ¿en qué lugar de la historia tú te ubicas en el I6? del 1 al 10 no porque todavía yo no he terminado cuando yo termine ¿por dónde de hoy que estamos hablando? no porque todavía no he terminado hasta hoy hasta hoy estamos ahí estamos ahí por los números tú entiendes que están los primeros 10 los primeros 20 los primeros 40 los primeros 50 los primeros 5 ¿dónde me tienen los números? ¿dónde me tienen los números? ahí yo estoy yo te voy a decir en round robin en round robin en round robin tú has sido el mejor eso dicen los números con el uniforme del I6 y has sido de los más ganadores de los que ganaron 5 yo creo que estoy de 2 hasta de don Manuel Mota en la historia sí por los números no di que porque yo Manuel Mota que probablemente ha sido el más grande azul de la historia son palabras mayores hay si no hay tu tía no hay tu cuidad aquí viento por ese señor una leyenda señores un abrazo gracias por llegar hasta el final bueno y fácil coño brother gracias por la confianza gracias por por la distinción y por el trote que cogiste hoy lo valoro mucho eso porque me demostraste con eso muchísimas cosas sin decirlo y yo eso nunca se me olvida y pues yo sé que tú tienes muchísimas y es normal o sea la figura de tú el timing es perfecto tú entiendes así que gracias gracias por la distinción y gracias por por abrirte con este programa y por el apoyo porque eso es parte también de tu apoyar lo que estamos haciendo ya se le dio a Jole porque me dijo ya agabaste de hecho y él me dijo ya agabaste tengo que agradecerle a Jole yo sé que hay mucha gente que me quiere pero cuando pasa cosas así yo me doy cuenta que lo que estamos haciendo porque yo te conozco Mati que a Jole es más yo creo que si le he dado la mano dos veces a Jole es mucho sin embargo él estaba empujando que tú me lo dijiste Wander todito o sea somos como un mismo mood como una misma vibra y eso de verdad que se valora mucho así que Jorge mi hermano un abrazo se le quiere un paquetón que tú me dijiste antes de empezar la temporada en el basquetbol Jorge le está dando mano de la pelota que la está doblando o sea tuvo que ser difícil este año para él no jugaba tanto eso es una cosa que la gente no sabe pero ahí estamos ahí estamos un abrazo señores ¿quién fue que ganó? fue el Lisey que ganó que no se en cuenta que no se en cuenta